¡Suscríbete al canal! No puede decir con todas sus letras que un rey es lo único viable en esta comarca cuando acaba de declarar la independencia. Debemos manejar las cosas de tal modo que esa sea una conclusión a la que ellos lleguen, no usted. Pero es un especialista de manipulaciones e intrigas, eso me queda claro. Por algo le gana un ajedrez. Mientras tanto, gobernará. He decidido que los documentos oficiales pueden nombrarlo protector. Protector de la libertad en el Perú. Es un título rimbombante, como acá les gusta. Me gusta la bandera. Y el himno que eligieron está muy bonito. Pero ¿por qué no hablamos de cosas más importantes? Como por ejemplo, ¿cuál será el sistema de gobierno que regirá? Y reglas básicas sobre relaciones comerciales, para que el mundo sepa qué atenerse ante nosotros. Rosa, ¿por qué mejor no habla de peinados y vestidos como lo hace la gran mayoría de mujeres? La mayoría de mujeres habla sobre peinados y vestidos. ¿Por qué no se les permite opinar ni hablar sobre otra cosa? ¿Por qué no nos dice cuál será la moneda que regirá? Los realistas se llevarán las secas y troqueles para hacer monedas. ¿Por qué no nos dice cuál será la nueva unidad de cambio que regirá... ...para que las tontas y frívolas mujeres vayan a hacer sus compras al mercado? Te aseguro que eso sí nos compete. ¿Por qué no empezamos por ahí? Hay batallones liderados por los generales Valdés, Moné y Carratalá. Y tenemos al general Canterac al mando de la caballería. Su intención es llegar al real Felipe en el Callao. ¿Qué demonios estamos esperando para atacarlos de una maldita vez? Hasta ahora hemos evitado toda carnecería y pienso seguir así. Tenemos a 7.000 soldados y 3.000 montoneros que ven avanzar al ejército enemigo en sus narices. Todos están ávidos de entrar a combate. Y les parece humillante que usted les haya pedido quedarse de brazos cruzados como pasguatos cobardes. Si atacamos a Canterac, tenemos toda posibilidad de un futuro acuerdo con la Serna. Y aún pienso que es posible una salida por la vía pacífica de las tropas españolas del territorio peruano. Lord Cochran está furioso. Le parece inaudito que usted le haya negado 2.000 hombres para, según él dice, liquidar hasta el último realista. Y yo le creo. ¿Qué quiere? ¿Enemistarse con él además del dinero que le debe? Lord Cochran no aguanta pulgas. Se cobrará por su cuenta y se largará. No voy a decir que se lo dije. Pero se lo dije. Canterac no podrá sostener el callado como una plaza tomada. Ni siquiera el pueblo de la Magdalena. Tomarlo es apenas un alarde. Justifique ahora su triunfalismo cuando ya nos madrugó el enemigo. Todos los pueblos aledaños a Lima creen que los realistas regresarán. Con Virrey y todo. Proteja a sus gobernados. Y convénzalos de que la independencia durará más que un bostezo. Señor protector. Gracias. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Padre? ¿Hay alguien? ¿Madre? ¿Madre? ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? 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 No, no, no. Tu espalda está hecha, Girona. Nunca vi un salvajismo tan grande. Esto no lo hubiera soportado, Tupac. Te salvaste la vida, hijo. Recuerdo todo. Todo. ¿Dónde están? No, no, no. No, por favor. Las y su ejército ya se fueron. Desde ayer todo volvió a ser su sobrenudo. Paco, no te preocupes, nosotras estamos bien. Lo importante es que tienes que descansar y sanar. Eres nuestro héroe. Tenemos que me arreglar los baños. A ver, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, descansa, sí, voy a ver. Descansa. Ay, no. ¡Dilastima, suélteme! ¡No, suélteme, que me hace daño! Responda. ¿Quién era ese hombre con el que le encontré? Lo parecía en absoluto inocente. No tengo por qué darle explicaciones a usted. Usted no es dueña de casa y yo soy guapete de mi cuñada. Entonces, respóndale, don Adolfo. ¿O será que en su ausencia ustedes se cubren las cosas entre sí? Quizás vino a dejarle un recado para ella. Constanza, no le hables así, no te lo permito. Es un amigo. Rosa María no lo conoce. Es un hombre con el que a veces me encuentro. ¿Satisfecha, doña Constanza? Una mujer embarazada a punto de parir, comportándose como una cualquiera. Pobre su esposo, el capitán. Luchando por el rey como un valiente mientras usted le pone los cuernos. Qué asquerosa mujer suela resultó. Lo siento, pero no permitiré que una declarada adúltera siga viviendo bajo el mismo techo que tú. Teresa tiene que volver a su casa. Que busque una buena excusa para volver a casa de sus padres o me veré obligado a decir la verdad. No, no, Adolfo, te lo suplico. Déjala quedarse y no le digas nada a mi hermano Lorenzo, por favor. No tengo valor para tanto. Es muy difícil que un hombre le diga a otro, tu mujer te engaña. Y es posible que el hijo que espera sea del amante y no tuyo. Podría reaccionar mal, muy mal. Callaré a mi pesar. Increíble que la dulce Teresa terminara siendo una ramera. No la llames así. ¿Y qué es una mujer infiel? Ramera, prostituta, zorra, mujer suela. Hay muchas palabras en nuestro idioma para nombrar a mujeres así. Loca, desquiciada, llorate. Y encima con tan avanzada preñez. ¿Qué su amante era un... Uno de esos bandoleros. Un indio. Quizás uno de los montoneros que se hacen pasar por soldados. Si el adulterio de por sí ya es repugnante, con un plebeyo de tan baja ralea, definitivamente ha perdido el juicio. Adúltera, encinta y como un indio. Ah, qué combinación para más asquerosa. Apenas da luz que su marido el cornudo la meta en un asilo para enfermos mentales. Es el único castigo para una... Así. Mi pobre hermano sufrió el mismo castigo que sufren los esclavos que se fugan. Dicen que está con la fiebre muy alta. No saben si es a causa de las heridas o de la impresión. Por favor, tienes que ir a verlo ahora mismo. Yo te voy a acompañar. Hasta antes de llegar, porque no quiero asomarme por la casa de los Robles. Y yo pensando quedarme encerrado hasta que pase todo el pánico. Habrán notado que ahora todos imaginan que los españoles regresarán a vengarse y que se acabó la independencia. Charles, lo cierto es que los realistas han entrado en la Magdalena. Y yo no puedo ser tan optimista tampoco. Es un contraataque en toda regla. No entiendo cómo el ejército patriota se pudo haber descuidado de esa manera. Y si no es descuido, me parece la estrategia más equivocada. Podemos hablar en el camino, ve por tus cosas y vamos de una vez. Como mi escritora favorita mande. Charles, apúrate, por favor. Bueno. Sí que no es momento para cortejarte, pero me alegra mucho verte y que hayas conocido un bimil de morada. Medio de la desgracia, buenas noticias. Se corrió el rumor, falso, pero nos conviene. De que los patriotas atacaremos al ejército español esta noche a Manzalba. Así que por miedo han empezado a desertar por centenares. Dos días más y serán la mitad. ¿Ves que cuando no valía la pena mandar a atacarlos hubiera sido una masacre? No. Simplemente ha sido una derrota vergonzosa para nosotros. Dejamos entrar al enemigo como Pedro por su casa. Lord Cochran se regresa a Chile furioso por su indolencia. Después de cobrarse parte de la deuda en Ancón. Y los limeños ya empezaron a sacar sus banderas españolas y gritando vivas al rey. Debería alegrarme como usted. Siempre me alegro y se puede evitar que se derrame sangre. Solo peleo y se vale la pena pelear. ¿Tengo que demostrarlo con mis campañas militares en el pasado? Conmigo no te hagas el agudo, Monteagudo. Que mi buen humor tiene un límite. Perdón si me excedí, libertador. General. La otra buena noticia es que el arzobispo de la acera se largó a España. A pesar de sus sonrisas hipócritas nos odiaba y era recíproco. Habría que ocuparse entonces de los españoles en Lima, no sé. Encedrados en conventos tal vez que tanto les gustan. O hasta deportarlos. Vamos a ver. Veamos qué ocurre en las próximas horas. Soldado, vigile la entrada con el pelotón 18. Y usted atento allá. En la salida. Soldado Félix, me ausentaré por unas horas. Necesito ver a mi esposa. Vaya tranquilo, capitán. Todos han encerrado. Temen que un ataque patriota desate una batalla. No, no, no. Si no lo han hecho hasta ahora ya no atacarán. Mañana temprano iremos en dirección al Real Felipe y ahí recibiremos instrucciones. Mantén el ánimo y evite deserciones. Confío en usted, Tom. A ver, Paco. A ver, a ver, voy. Ya, a ver, a ver. Vas a sentir un poquito de dolor. La fiebre ya está cediendo. No mientas, Paco. Tu piel está en carne viva. Te va a doler un poco, pero tengo que aplicarte más aceite al canforo. ¿Sí? Ay. Me van a quedar cicatrices y... Y la espalda toda áspera. Cuando me abraces desnudo... Sentirás que estás abrazando a una piña. Calla, tonto. Casi me muero del susto cuando me mandaron a un perro. Me muero si te pasa algo. Mal idea morir. Tendría que seguir adelante. Y comediante. Quizá... Vuelvas a ser titiritera. Eres la mejor. Y comediante. Aunque nunca te he visto en las tablas. Eso ya es tiempo pasado. Ya. Falta poco, sé valiente. Listo. A ver. Ya. Depacito, depacito. Y ahora sí te vas a... Me trae dos arrobas de papa y dos de oyuco. ¿Cómo no? Con permiso. Capitán Lorenzo. La vea. Hijo. Padre. Enhorabuena. Los realistas ya tomaron el control del gobierno. Esa sería la mejor noticia del mundo. No, me ha venido a unas pocas horas nada más. ¿Cómo está Teresa? La señora Teresa se aloja en casa de la niña Rosa María. Capitán, han pasado muchas cosas tristes durante su ausencia. Voy a ser muy claro contigo. Si tu Blas se vuelve a acercar a esta casa, lo mato. Aunque nos vayamos los dos juntos del infierno, antes lo mato. Pueden denunciar al sargento por abuso de autoridad. Es una mala broma. Denunciar a un patriota cuando nosotros hemos sido los denunciados ante esa dichosa junta de purificación. ¿De qué hablas? Ay, hijo. Madre, no ganas nada preocupando a Lorenzo. Yo me estoy haciendo cargo. Y te creo. Veo que has estado encargándote de sacar la cara por la familia durante mi ausencia. Estoy muy orgulloso de ti, Paco. Si la historia nos pone las cosas difíciles, se hace lo que se tiene que hacer. Lo aprendí de un hermano gadulaque. El doctor dice que la fiebre va a ceder. Que es una reacción ante tanto dolor. He sentido cada azote en mi propio cuerpo. No hay una hostia más grande que de sufrir a un hijo. Imagina entonces cómo se sintieron las madres de esclavos durante tantos siglos. Bueno, tengo que ir a ver a Teresa. Volveré pronto. Cuídate. Te acomodas las almohadas, recuérdate. Despacio. Muchas gracias por hospedar a mi mujer en tu casa, Adolfo. No tienes por qué. Si los soldados ya se fueron, puedes volver a casa de mis padres. Es lo que más deseo. Te veré mañana. Prefiero que no. Es mejor que la dejes descansar por un tiempo. ¿Sucedió algo? No, nada. No te preocupes. Lorenzo, ¿nos vamos? Necesito tranquilidad. Que la vaya bien, Capitán. Adiós. Permiso. Los pagineros debemos concentrarnos en las murallas de Lima por si hay que repeler algún ataque. No sé cuándo pueda volver. Espero que sea pronto, porque si no me voy a llenar de angustia. Pero si en las últimas semanas Miguel se ha dejado ver más, ¿será que necesitaba visitar a otros que viven cerca? Me gustaba más cuando eras guagua y menos atrevida. Aprende a leer y a escribir. Ya sabes lo que hablamos. Trataré. Ojalá alguien quiera enseñarme. Vete. Si no quieres despedirte de Vicente, no tarda en volver. Prometeme que te vas a cuidar mucho. No. 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 Se ha marchado triste. ¿Lo han visto? Parece que las cosas están marchando por buen camino. Tú me entiendes, ¿no? Yo también sé que están enamorados de la niña Rosa María. Y que se ven escondidas. Y, bueno, si se ha ido triste es porque deben de haber peleado. ¿Ven? ¿Ven que ya no soy una guagua? No vuelvas a decir eso. Si no, tu hermano es hombre muerto. ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué me miras con esa cara de finja asustada, ah? ¡Vamos, desembucha! ¿Por qué no quieres que regresemos a Lima? ¿Qué me ocultas? Se trata de la pulpería. ¿Qué? ¿Se incendió? ¡Habla! La confiscaron. Dicen que es una sanción a los españoles que buscamos refugio en el Real Felipe. Germán. Germán, ¿quieres sentarte? No, no. Estoy bien, estoy bien. Sé que por dentro lanzas gritos de furia por tanta injusticia. Por tanto ensañamiento. A mí ya se me agotaron las lágrimas. Tranquila, mujer. Yo sé lo que tengo que hacer. Dicen que los soldados del rey están a punto de llegar. Y quizás recupere en Lima de la garra de los patriotas. Tengamos fe. Sí. Dios no puede abandonarnos. Iré por agua. Iré por agua. Ven. Ven. Ustedes que se adelanten los soldados. Capitán. ¿Sería mucho pedir que me regale unas palabras para mi gaceta? Te has tomado muy a pecho tu oficio, Antonia. Haces y pides cualquier cosa sin pudor alguno. Si fuera hombre, me dirían valiente. Pero como soy mujer, me llamarán loca, lo sé de sobra. ¿Tienes idea qué instrucciones recibirán el Real Felipe? Naturalmente, no diré que tú me contaste. A ver, sería absurdo pretender atacar Lima. El ejército patriota nos triplica. Y si bien han sido indulgentes al no atacarnos, nosotros tampoco buscamos provocarlos. ¿Más? Ya les han provocado bastante. Ha sido y será una frente a tomar el Callao y otros pueblos. El gobierno patriota se ha mostrado débil. No, no. San Martín lo que quiere es evitar inútiles derramamientos de sangre. Él es un gran estratega militar, de eso no cabe duda. Pero también es un hombre con una gran nobleza. Y no soy el único oficial realista que lo piensa. Pero quizá el único que te lo diga en voz alta. La historia recordará esa nobleza, Antonia. Y espero que tu gaceta también lo haga. Lorenzo, ¿por qué no lo apoyas en lugar de luchar contra él? Porque así como a ti te llamarían loca por ser mujer, a mí me llamarían cobarde y traidor por haber nacido hombre y actuar según mis sentimientos y no según lo que dice mi deber. Hasta otro día, hermana. ¡Gracias! 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 Decidos de Lima, el ejército patriota garantiza la integridad y la seguridad de los bienes inmuebles y todas las personas de esta capital. No hay nada que temer. Continúen con sus rutinas, con normalidad. Los realistas no gobernarán nunca más. ¡Les doy mi palabra! ¡Lorenzo! 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 ¡Mi esposo! ¿Desapareció? ¿No, Germán? Sí. ¿Me ha gustado bien? No está, no está. No he buscado por todas las fortalezas. Dicen los vecinos del puerto que lo vieron tomando el camino hacia Lima. ¿Qué diablos ha sido hacer mi esposo a Lima, por el amor de Dios, Lorenzo? ¿Se enteró que lo confiscaron la pulpería? Por eso quería evitarlo. Germán tiene a veces unas ideas un poco delirantes. Mandará a buscarlo en el camino. Quizá aún no ha llegado. No, yo voy contigo. Vamos, vamos. Tranquilícese, por favor. No vamos a encontrar. Pueden volver a sus casas y seguir con sus vidas. Dios salve y cuide a la patria. ¡No empujes! ¿Qué lleva ahí? Lo puse a un motor. ¿Qué lleva? ¿A quién quiere matar? ¿A quién va a matar? ¿A quién va a matar? ¿A quién va a matar? Don Germán ha desaparecido el real Felipe y su mujer no sabe dónde está. Ay, Dios mío. Solo es un apaitado. Pobre consuegro. ¿Pobre por qué? ¿Qué pasa con mi padre? Díganme. ¿Quién? ¿Quién es un amor? 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 Dicen que mañana tomarán la decisión sobre quién cantará el himno nacional. No he tenido el gusto de escuchar su voz. ¿Cuál es su nombre? Catalina, de Robles. ¿Podría, por favor, cantarme la primera estrofa? Tengo curiosidad. Creo que deberíamos esperar a la señora Campuzano. Creo que la señora Campuzano se va a demorar. Y además, yo tengo muchas cosas que hacer. Vamos. Solo la primera estrofa. El... Somos libres. Porque así empieza, ¿verdad? Vamos. La escucho con atención. Somos libres, seamos. Los siempre, seamos los siempre, y ante niegue su luces, su luces, su luces, su luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Ministro Montevideo, ¿se le ofrece algo? No, doña Rosa, no. Más bien, la dejo para que trabajen en paz. Muchas gracias por su arte, señora. Catalina, te entiendo perfectamente. Y para ser sincera, te elegirán a Rosa Merino, una cantante y actriz profesional. Haces bien en abandonar la competencia, es lo más sensato. Gracias. Fue mala idea jugar a recordar mi pasado. No digas eso. Una artista con vocación siempre tiene que intentarlo. Que este desagradable momento no te desanime, Catalina. Jamás tratarán con respeto a una cómica. Y si me casé con un abogado respetable, creo que sería mejor dejar atrás mi pasado. En este mundo, por más que una trate de olvidar su pasado y olvidarse lo que fue, siempre habrá un pobre diablo que se encargue de recordártelo. Catalina, camina con la frente en alto, sin olvidar lo que fuiste. Te lo dice alguien que siempre será el amante del libertador. Por más que yo sepa perfectamente que podría ser igual de buen ministro que el sopenco de Monteagudo. O mejor aún. Tienes todo mi apoyo, Catalina. Y envíale mis mejores deseos a tu esposo para su pronta recuperación. Doña Isabel, por favor, acompáñame para ver a su hija. ¿Por qué? ¿Para qué quieres que busquemos a Teresa? Se lo ruego. Yo debo estar de vuelta en pocas horas. Tengo licencia para eso. Se ha pedido licencia. Es porque algo malo tiene que haber sucedido. Desde ayer que estás buscando a mi marido en Lima. ¿Algún malo te han informado? ¡Habla! Doña Isabel, yo mandé un recado pidiendo a mi padre que se acerque al hospital San Andrés. Me informaron que han encontrado un hombre con la señal de don Germán que sufrió un síncope en plena calle. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Mi esposo ha muerto? Si no lo encontramos en un día, es muy probable que se trate de él. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, dime qué es cierto! ¡Por favor! ¡Dime qué es cierto! ¡Dime qué maldito! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Lo siento. Lo siento muchísimo. Dios lo teme en su gloria y lo recibe en su infinita paz. La paz que aquí no tuvo. ¡La paz es toda la patria! ¡La paz es toda la patria! ¡La paz! La paz es toda la patria. ¡La paz es toda la patria! ¡La paz es toda la patria! voy a estar bien. Nunca he sentido tanta angustia por dejarte. Y no he ido lejos la primera vez. Voy a ver la forma de volver en dos, máximo tres días. ¿Sí? Madre, te suplico... No tienes ni que pedírmelo. Yo veré por Teresa y por Doña Isabel. Está pasando el peor momento de su vida. Gracias. ¿No temas por tu hijo? Sé que tengo que ser fuerte para que no sufra. Ya falta poco para que nos conozcamos. Porque mi padre no pudo esperar un poco más. No, 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 no. Ya vengo. Ya vengo. Ya vengo. Es muy inoportuno asistir a una gala hoy. Todavía podemos cancelar. Hoy amaneciste de pésimo humor, Montagüe. No paras de repetir como un papagayo lo mismo. Y mi respuesta sigue siendo no. Sus adversarios pensarán que es una frivolidad. Debimos ser más discretos. Permiso, espero en el jaguán. En vez de discutir por tonterías, dime cómo marcha nuestra idea. La creación de la sociedad patriótica dio en la yema del gusto a los nobles y a los vecinos notables. Todos quieren ser parte. De allí sacaremos algunos operadores políticos que nos ayuden a convencer al resto de abrazar a la dichosa monarquía republicana. Y Lando Fino creo que es posible. Cantaragüe dejó el callado y marchó a la sierra. Ahora toca que la gente tenga la impresión de que el peligro se disipó. Por eso la gala y el himno. Sí, lo sé, lo entiendo. Pero tenemos a soldados enemigos dando vueltas. Estrenamos himno en Lima, mientras más de la mitad del país todavía es fiel al virrey Lacerda. ¿No será acaso un presagio de que la capital siempre vivirá en una burbuja alejada del resto del país? Qué patético. Mi madre me contó que mi padre te presionó para que vuelvas a ser mujer de Blas. No sé cómo piderte disculpas en su nombre. Disculparse usted con todos los estropicios de Blas y sus soldados para acabar destrozándole la espalda. Qué vergüenza. Nadia, mi espalda sintió lo mismo que sintieron millones de esclavos cuando los trajeron secuestrados. Arrancados de sus hogares en el África. Blas lo sintió en su cuerpo cuando trataba de ser libre. Tu gente ha resistido y sigue resistiendo tantos abusos que nos faltarían números. Y tú preocupada por unos diez azotes. No hay comparación. Pero usted siempre ha sido noble y justo. No se lo merecía. No hablé justo. Y al mismo tiempo aceptando como algo natural la existencia de la esclavitud. Es muy fácil disfrutar de los privilegios y mirar a otro lado. Pero, ¿sabes, Tadea? Ya no más. Cuando te atan a un madero para azotarte... ...nunca vuelves a ser el mismo. Ni a ver el mundo igual. Las hizo bien en darme la lección más poderosa de mi vida. Usted lo perdonará por su gran corazón. Pero yo no puedo, amo Paco. No vuelvas a llamarme amo, Tadea. Te lo suplico. Las cosas van a cambiar, Tadea. Tienen que cambiar para ustedes o... ...o este nuevo país no se ganará el derecho a llamarse libre. ¿Te ubicaste a los republicanos más radicales? Me informaron de un abogado. Muy buen orador. Antimonárquico hasta la médula. Vive en un pueblito en las afueras de Huacho, en Sayán. Su nombre es José Faustino Sánchez Carrión. Tiene 34 años y al parecer ambiciones políticas. ¿Quién sabe? Los abogados escriben, envían cartas y hacen mucho ruido con sus ideas. Manténlo vigilado. Montagudo, cuando digo que el Perú necesita una monarquía y no una república... ...lo creo, sinceramente. No hay una pizca de mentira o de malicia en mis palabras. Lo sabes, ¿no? ¿De quién le importa lo que yo crea? O sepa. Nadie lee los corazones humanos, Libertador. Esa es retórica para afeminados. La historia registrará sus acciones concretas, no sus sentimientos. Hay que sacar del camino a los republicanos lo demás es aire y baba. Estamos conduciendo a una nación recién nacida. Quien no ayuda, estorba. Y lo que es yo, me pasaré a nuestros adversarios por donde me aprieta el fundillo. No sé usted. Bueno, vamos a escuchar el himno. No me gusta eso de la humillada serviz. Pero, ¿cómo explicarle a los escritores cuando no quieren que toquen ninguna de sus líneas? Y al estruendo de broncas cabezas, escuchamos tres siglos de horror. De los libres al grito sagrado, que hoy atónito, que hoy atónito, que hoy atónito el mundo cesó. Por doquier San Martín inflamado, libertad, libertad pronunció. Y me siento su base en los Andes. La enunciaron, la enunciaron, la enunciaron también a una voz. La enunciaron también a una voz. También a una voz. La enunciaron, la enunciaron también a una voz. ¡Y algo en la luz! ¡Gracias! Dígale que de ninguna manera voy a aceptar a su obsequio. Gracias. Me pareció escuchar obsequio. ¿Era para ti? Sí. Doña Rosa Camposando parece que la otra noche me vio muy mal vestida y parece que se compadeció de mí. Me envió un manto. ¡Qué gentil! ¿Y por qué no lo aceptaste? Porque me pareció un tanto humillante. No le digan a Paco. Se incomodaría. No vale la pena. Como tú digas, Catalina. ¡Gracias! 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 Nadie quiere gastar sus monedas Hasta no saber cuál será la nueva unidad de cambio de la patria No puede pasar más tiempo sin que decidan ¿Cómo seguir la vida cotidiana sin saber cuál dinero tendrá más validez o no? Sin dinero circulante todo se paralizará Voy a tener que hacer truques por la gaceta Si consigo algo para comer Estos son los vales que cambiaremos por los nuevos pesos y reales que acuñaremos apenas consigamos los truqueles Conte a modo, estos papelitos parecen de juguete Sí, es lo mismo que dicen nuestros enemigos Mientras la serna siga siendo virrey para la mitad del Perú, su independencia es de juguete Le estoy dando soluciones concretas ante la escasez de circulante Pero si prefiere, lo puedo retar a jugar al trompo Soy mucho mejor que en ajedrez Padre, ¿qué ha visto? Vamos a ese lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron eso? Creo que es un animal No hay duda ¿Es un tapado? Padre, ¿cree que hay un tesoro escondido? ¡Búsquenlo aquí! Un momento, no lo hablan Mucha gente ha muerto por abrir tapabos ¿Por la maldición a quien la profana? No, porque puede haber mías más venenosas Con cuidado, por favor Vigilando afuera A ojo de buen cubero Fácil, hay unos dos mil a tres mil pesos Es una pequeña fortuna Parece ser de un español que lo escondió y huyó ¿Qué habrá sido de él? Si huyó es un cobarde Si ha muerto Ya no le hace falta Y nos hace falta a nosotros para esta campaña Padre, entre usted y yo Tenemos un don para encontrar tapados ¿Se imagina que un día encontramos el tesoro oculto de los incas? Confirmado El general Lamar entregará la fortaleza a los patriotas Tiene el apoyo de la mayoría de los oficiales La falta de comida y una supuesta epidemia justifican su traición Ni siquiera tenemos municiones, comandante Canterá te ha llevado prácticamente todo ¿Y qué deberemos hacer las fuerzas realistas que no secundemos a esa fenomenal? No sé qué decirte, Robles Habla con tus soldados Con tu conciencia Con tu conveniencia Ya no hay barcos ni ratas que huyan La patria hundió todos los barcos Siendo las ratas ellos O puedes irte al sur con la serna Allá las cosas en el virreinato siguen igual Y piensan que acá en Lima se vive una farsa O si quieres puedes renunciar al ejército Y dedicarte a la vida civil Decide tú Vamos a empezar con la Huntington Caballero, esta señora es la auténtica propietaria de esta pulpería Y le comunicamos que nos acercaremos ante las autoridades Para reclamar por esta injusta confiscación Está muy equivocada, señora Los legítimos propietarios son mis hijos acá presentes La patria los recompensó por su valor en batalla Otorgándoles esta propiedad como recompensa de lo que hicieron La patria los recompensó otorgándoles lo que nos robaron Señora, tenga cuidado Mis hijos son patriotas, no ladrones ¿Y cómo de hoy amar a los que reciben El fruto de cuarenta años de trabajo honrado de mi difunto marido Que murió del disgusto por un despojo tan cruel ¡Ladrones! ¡Embusteros! Isabel, creo que mejor nos vamos Puede ir usted al tribunal que quiera, señora Este local es nuestro Lo que pasó antes O quién era dueño antes No es de nuestra incumbencia Por favor Retírense ahora mismo Váyase ¡Sálga de mi pulpería! ¿Ni siquiera nos permite saber quién denunció? Las denuncias a la Junta de Purificación Secular son anónimas Para guardar la confidencialidad del proceso Como las denuncias a la Inquisición en tiempos pasados, pero aún recientes Lástima que hayan decidido usar las mismas formas Señor Ministro ¿Cuándo será el juicio? El señor funcionario no nos da ninguna respuesta Y llevamos semanas en incertidumbre Aún no se ha reglamentado el proceder de la Junta Y quizá la acusación sea un tanto ambigua Más que ambigua, diría que es arbitraria No dudamos de que se trate de una venganza personal contra mi padre Y no somos el único caso Llegamos a un acuerdo razonable Con una multa de dos mil pesos Y retiraremos la acusación ¿Acuerdo razonable? Ni siquiera hay un tarifario Es demasiado Entonces, mientras esperamos que se redacte un reglamento Con sanciones y penas específicas Más un tarifario Su casa y sus tierras quedan embargadas por el gobierno patriota Como garantía de pago Tienen 24 horas para desalojar Adiós Está bien, está bien Acepto la multa Y que el caso sea sobreseído Por lo menos Le pido un plazo prudente Para poder cancelarla Hasta el 31 de diciembre de este año Ni un día más ¿Dos mil pesos por algo que no hice? ¿Y encima el ministro ladrón lo llama acuerdo razonable? Menos mal que no estuve ahí Porque si no le rompía la crispa Prefiero que vayamos a juicio Padre, soy abogado y no lo recomiendo En este caso, o sea, yo prefiero el refrán Más vale un mal acuerdo que un buen juicio Si me entero, ¿quién me denunció? Más vale que vaya empeñando Solma al infierno ¡Dos mil pesos! ¡Es una fortuna! ¡Mala ya sea! Confiésalo, madre La única que pudo haber denunciado a Francisco Robles ¡Esa eres tú! ¿Y vas a reprocharme? ¿Después de cómo él te trató sabiendo que era su hija? ¿Después de cómo doña Josefa me botó de su casa sabiendo que yo estaba embarazada? Lo sabía Fue tu venganza Pero te olvidas que Paco es mi hermano Que todos ellos son su familia y los ama Lo siento por él Blas me prometió que movería sus hilos para quedarse con la casa embargada Y que después se quedaría con Tadea Después de desposarla Mi único objetivo era que tu hermana fuera la dueña de la casa donde había sido esclava toda su vida Mira Blas Se marchó con su batallón ¿Qué hilos de influencia podía tener él? Era un simple sargento como tantos Tu ignorancia te empujó a creer que Blas tenía mucho más poder del que apenas subo Por tu culpa los robles podrían perder todos sus bienes Y la más perjudicada sería Tadea si se enteran De la furia don Francisco podría hasta venderla El rencor me cegó Y hice mal Ahora entiendo que hice mal Muy tarde para arrepentimientos madre Roguemos que nos enteren que fuiste tú Las cosas podrían ponerse mucho peor Arranqué frutas de los árboles Estamos en tiempos de escasez A diferencia que hay alimentos pero no con qué pagar Mañana haré mostró de que la gente tiene que comer ¿Y cómo voy a trocar yo, abuela? ¿Que haré una función de títeres a cambio de papas y maíz? Aunque no creo que nadie le importe Yo ya ni recuerdo cómo hacerlo ¿Será que estaré olvidando mis talentos? De tus talentos Seguro recuerdas con certeza Cómo seducir a un hombre No diga eso ni de chance, abuela Soy una mujer casada Sí, ya lo sé No soy idiota Pero así como yo me di cuenta Se pueden dar cuenta a otros Ten cuidado con los hombres poderosos No suelen quedarse quietos María María Mazonbés, ¿volverás a erradicar en Lima? Aún no lo sé Me voy a San Miguel de Piura o Trujillo Aún no lo sé Pero si vuelvo seré mucho tiempo ¿Antonia sabe? Discutieron ¿Algo pasó? Ella entenderá Les deseo lo mejor a ti y a tu esposo Adiós No sé lo que ocurre Pero lo siento, lo siento mucho Y estos vales serán efectivos Cuando la nueva moneda Entra en circulación En unos meses La lógica manda Que un país quedó sin comienza Un país nuevo Tenga una nueva moneda Sería raro Que sigan circulando Pesos irreales Con una inscripción A nombre del rey Como si no hubiera cambiado Bueno, yo me pregunto Si la gente común Va a aceptar estos papeles En vez de los metálicos Se ven un poco Bueno, en mi opinión Inspiran seriedad Creo que cualquiera Que tenga un poco de malicia O una imprenta Podría falsificarlo Está bien, sí Lo sé Es una medida desesperada Una emergencia Si gobiernos en un país Te proteges Acuérdate, eres el protector Si protejo un país Que no cree que su independencia Dure mucho Que ha escondido Todo su oro bajo tierra Para que un día Tenga más valor Vivimos en el paraíso De los especuladores ¿Y no has pensado Quizás en alejarte Un poco de Lima? Despachar desde La quinta de la Magdalena Ganas no me faltan No me están lejos de aquí Sería fácil que Me informen todos los días Y que me entreguen Lo que tengo que firmar Sí Y yo podría Acompañarte con Con mayor discreción Pasaríamos el día entero juntos Y podría tener Mayor poder sobre ti Además Podría demostrarte Que soy Mejor consejera Que Montiagudo Y que puedo proteger Al protector Con mucha más Sapiencia Y prudencia A ver Dime si esa idea No te Fascina Y lo mejor De todo sería Que no tendría que ver Mucho Montiagudo Esa Vuelve y la Magdalena No iríamos Seguido por allá Dudo que Encuentra algo Interesante Que hacer Mi padre Mi padre no miente La estadía Del batallón En su casa Lo dejó Totalmente arruinado No tiene para pagar Dos mil pesos Entonces Lo embargarán De todas maneras Al menos Ganamos tiempo Y esperanzas Peor era Que los desalojen Mañana En qué mala hora Cayó Esa Absurda denuncia Si María Masson Viajó Sin fecha De retorno Aumentan Las sospechas De que fue ella Ya que más da Antonio No tiene la culpa Para qué Mortificarla Con reclamos Hacia su madre Para colmo Ahora es imposible Conseguir dos mil pesos Nadie quiere Hacer préstamos Hasta no saber Cuál será la nueva moneda Pero es injusto Que embarguen tu casa Así como embargaron La pulpería De los padres de Teresa Lo harán Estoy seguro Pero Van a salir de esto Aunque ello implique Grandes sacrificios Mira Hoy me pagaron Una consulta legal Con esto Es todo lo que tenemos Para comida Mañana ¿Estás seguro Que no es un boleto Para ir a ver Una pelea de gallos? Madre Tú no le temes Al trabajo duro Desde muy pequeña Te recuerdo Despachando en la pulpería Llevando el negocio Codo a codo Con mi padre Esa misma fortaleza Te ayudará a salir adelante Escucha a tu hija Ella tiene razón La tienes a ella A tu nieto por nacer A nosotros No estás sola Agradezco tus palabras Y tu enorme ayuda Josefa Pero Ustedes no están En mucho mejores condiciones Que yo La patria ladrona Y miserable Quiere arrebatarles Esta casa ¿A dónde irán a parar? No diga eso Madre Dios proveerá Será que mi hijito Está por nacer Pero yo quiero tener fe A partir de mañana Saldré a buscar trabajo No tengo más remedio He escuchado Que la única costurera De la Magdalena Se mudó a Lombayique Hace poco Podría ofrecer Sus servicios Ahora ya nadie Compra ropa Y más que nunca Van a necesitar De remiendos Y surcidos Muy buena idea Y puedes trabajar aquí Con toda confianza Te habilitaré un taller Y así estará cerca A tu nieto Cuando nazca Y no te preocupes Que nadie nos va a quitar La casa Ya lo verás Dios te bendiga Josefa Lo que sí Te voy a suplicar Que me permitas Abandonar la mesa O la sala Cuando Cuando tu hijo Paco O tu yerno Adolfo Elogien a San Martín O a la independencia La causa De todas Mis desgracias Adolfo Casi no pise Esta casa Madre A nadie Le simpatiza El ministro Montegudo Me aprecia mucho Bastó Solo Una orden Suya Para que En menos de dos horas Me entreguen El documento En donde ya consta Que me naturalicé Peruan Con eso Ya puedo aspirar A cualquier cargo público O incluso ser parte De la sociedad patriótica ¿Sociedad qué? La sociedad patriótica Te lo conté ayer Rosa María ¿Por dónde pasea tu mente? Con certeza Por aquí no Disculpa No me siento bien Tengo jaqueca Te dan muy seguido Me preocupas Es normal Que nos den las mujeres En nuestros días impuros Una razón más Para que concibas Otro hijo Por lo que recuerdo Tu único embarazo Fue bastante menos incómodo Que tus días impuros No me vas a recordar Un momento tan atroz Por favor Nunca lo hago Y espero paciente Que cumplas su promesa De regalarme Al menos Un hijo varón Eres joven Lo sé Tienes tiempo Pero yo tampoco Quiero ser padre De un hijo Que parezca mi nieto Así que más vale Que al final De este agitado 1821 Me regalas Una feliz noticia Me dieron la libertad De elegir Como oficial Y por tanto Me corresponde Hacer lo mismo Con mis soldados Dejarás El ejército realista O seguirás Con tu carrera militar Integrando El ejército patriota Lamar asegura Que le reconocerían El mismo rango Y la hoja de méritos Capitán Jamás pensé Escuchar esa pregunta De usted Y perdón Dame la sinceridad Pero eso está ofensivo Soldado feliz No estamos para delicadezas Lamar entregará El real Felipe Al gobierno de San Martín Por lo tanto La única consigna Es sálvese quien pueda O te tragas el sapo O saltas a otra charca No hay más Y porque Lamar Resultó ser un traidor Lo demás Tenemos que serlo No es tan simple Como cambiar de uniforme O quitarse las botas Nosotros le juramos Lealtad a su majestad Del rey En la persona del virrey Muy bien Entonces está clara Tu decisión Ve a darle el encuentro A la Cerna En el sur Estaba en Arequipa Y ya pronto Llegarán al Cusco Ve ¿Usted no nos acompañará? ¿Abandonará su batallón? Yo no mando La conciencia De cada uno, Félix No existe el cada uno Somos un batallón En la victoria O en la derrota Un solo hombre Un solo puño Eso nos enseñó Era mentira, capitán Ahora que toca Vender nuestro estandarte Así como Judas Vendió a nuestro señor Por trece monedas Ni el virrey Ni de lejos el señor Ni acá nadie es Judas Somos simples Hombres, soldado Félix Humanos Y nos poneremos como tales Apenas tome mi decisión Se la haré conocer al batallón A mi batallón Es todo Si algún día me llevo a enterar ¿Quién me denunció En esa maldita junta? Francisco, escucha No vamos a perder la cama No, por supuesto que no Eso por sobre mi cadáver No, él es así Dos mil pesos Es una fuerte cantidad Pero... ¡Dos mil de estos adefrecios! Ayer hice una cobranza Y mira con lo que me pagan Di que después Lo van a canjear Por una moneda de verdad Como si yo fuera a quererles Media palabra a esos... ¡Hasta podrían ser hechos a mano! ¡Son unos papelillos sin peso! Impresos Te veo más tarde Francisco, ¿dónde vas? ¿Le dijo su solución a mamá? No, no pude No es sencillo confesarle Que oculto un pequeño capital Sin que lo sepa ¡Ay, Tadea! Me asusta imaginar Qué se le puede haber ocurrido A mi esposo ¿Pase? Vi a Antonia Salir con una Z ¿Estás sola? ¿Y qué quiere un hombre Tan distinguido como usted De esta humilde vieja? Señora Me bastó cruzar dos palabras Con usted para darme cuenta Que es una mujer inteligente Y que sabe Aprovechar las oportunidades ¿Y qué negocio sucio Viene a proponerme? Desembuche Porque ni usted Ni yo Tenemos todo el día ¿Y cuánto duraría la faena? En cuanto esté lista la plancha Imprimir es rápido Ahora usted tiene que traer Papel, tinta, trapos, aguarrás Para limpiar todo Que no queden rastros Esta misma tarde lo consigo Antonia se ha ido a Lima A recibir noticias No creo que regrese Antes del anochecer Así que apúrese Porque en pocas jornadas Lo terminamos Imprimiré unos dos mil A cuatro mil pesos En vales No quiero hacer demasiado Para no levantar sospechas Yo exijo mil Si no, no hay trato Se los haré Pero usted puede hacer Cuantos quiera Y cuando quiera Tiene este aparatejo en casa Sí, pero ya no tengo La energía de antes Además estoy rodeada De jóvenes idealistas Que le temen a la ley Y si se los propongo Se enojarían Como si los que hacen la ley No fueran unos bandidos peores Usted es de los míos Doña Emilia Es por eso que llegó a su edad Bueno, llévese una gaceta Antonia se esfuerza mucho Por publicarla Y usted es un mentecato Por no reconocer Que su hija Es una muchacha Con una inteligencia excepcional No es fácil Darle mi apellido A una hija ilegítima Me causa mucha gracia El miedo Que le tiene A la ira de su esposa Ahora vaya Y traiga lo que le pedí Lleve al ciudadano Con las últimas noticias Señor, lleve al ciudadano Con las últimas Noticias Señor Lleve al ciudadano Con las últimas noticias Mi última manida Moriré de hambre, pero bien informado Acepto tu lástima, por pura necesidad Calma, mañana o pasado los vales tendrán que aceptarse hasta que las cosas se normalicen Aunque en el Perú, lo normal es que todo esté inestable y al borde del precipicio Vuelve a tu amada Inglaterra entonces, si tanto te molesta aquí ¿Molestarme? Me gusta Y en Inglaterra no es mucho mejor Ah, lo es en algo Allá las mujeres pueden escribir, incluso utilizando su propio nombre Hay pocas, pero existen Es una lástima que aún no las traduzcan al español Y no las pueda leer ¿Eso tiene solución? Mandaré pedir el libro de Mary Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer Para leerlo juntos Así aprendes un poco inglés, aunque no es muy difícil Eres un hombre lleno de trampas y arbustos Charles Lidl Acepto tu muy interesada oferta Teresa Lo que hiciste por mí fue... No lo digas Es mejor que ni siquiera nosotras recordemos de su rento episodio Salvaste mi vida a costa de tu reputación Si tu marido y el dragón que tienes por ama y aves Corren la voz de mi supuesto amante Rosa María no tendré más remedio que contarle la verdad a mi esposo Robemos porque eso no suceda Lo entiendo Yo misma se lo confesaría a mi hermano Teresa, perdóname, por favor Me quedaré tranquila si es que me juras que acabarás con esas pasiones indebidas Hace semanas que no veo a Miguel ¿No me has contestado? ¿Me lo juras? ¿Sí o no? Rosa María estás hechizada No me sorprendería que ese hombre te haya dado de beber alguna pócima O te haya hecho algo de brujería Te agradezco de todo corazón Pero no ofendas al hombre que... Es mejor que me vaya Al hombre que amas Ni siquiera tú te atreves a decirlo ¿Cómo crees que va a terminar toda esta locura? Dime ¿Acaso guardas la mínima esperanza de que esto termine bien? ¿Acaso guardas la mínima esperanza? Vé gefragt ¿Cómo crees que va a terminar? ¿Cómo crees que va a participar? ¿No? ¿No? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué recado me mandaste con esa mujer encinta? Que no puedo escaparme contigo y no me busques nunca más. ¿Ni tu amor ni tu valentía alcanzan? Tal vez no. Eso fue un juego. Una tonta locura de juventud que nunca debió pasar la línea de los reproches y reclamos. Adiós. ¿Quieres que mate a tu esposo para dejarte libre? Cabe insensato. Ni se te ocurra pensarlo. Por ti lo hago. Para que sepas que jamás tomé lo nuestro con frivolidad o ligereza. Lo mato. Lo mato. Quedas viuda y te vienes conmigo. Hazlo y yo misma te acusaré para que termines colgado en una horca. Eso funciona. Ahora con más razón. No te acerques nunca más. ¡Suéltame! ¡Me haces daño, Miguel! ¡Norza María, recapacita! ¡Solucionémoslo justo! ¡Suéltame! Doña Emilia, ¿alguien usó de la imprenta hoy? Las cosas no están como las dejamos. ¿Fue usted? ¿Yo? Yo jamás he tocado ese aparato. Ni siquiera sé cómo funciona. Lo que decías te puede dar es sin condiciones. Nuestro hijo nacerá en pocas semanas. Su padre será un oficial. O un civil sin oficio ni posición en una sociedad que ya cambió. Que cambió para peor. Sería una vergüenza que condenes a nuestro nieto a ser hijo de un traidor. Madre, por amor de Dios, que su ofuscación no la haga hablar de más. Renuncio a defender al virrey. Busco otro trabajo si prefieres. Pero unirte a los malhechores que nos despojaron y que hoy pretenden despojar a tus padres. No te creo capaz de tal bajeza. Doña Isabel, entiendo su resentimiento y créame que lo comparto. Pero el ejército realista está prácticamente desmantelado. La única lealtad al rey que queda son los españoles nacidos en la península, como lo fue su esposo. Pero yo soy nacido aquí. ¿Y crees que por haber nacido aquí, el protector Pepito San Martín te dará un lugar? Olvídalo. Él solo quiere rodearse de malhechores. De peleles que lo obedezcan en sus fechorías. Y él es tan extranjero como el rey. Como ese consejero llamado Montiagudo. Un intruso tucumano. ¿Se trata solo de cambiar tiranos extranjeros? No le vendas tu alma al diablo. ¿Cuántas gallinas caseras? Dos. A ver, esa de las plumitas verdes. Y la que está al lado. Esa. Esa. Abuela, estamos prósperas. Ay, justo que se da una cuando se puede. Le regalo una libra. De nuevo ocupará la quinta. ¡Vecinos! Comunicamos que desde hoy, el protector de Perú y excelentísimo general, don José San Martín, dejará su residencia en la quinta Magdalena. Agradecemos su discusión y colaboración. Gracias. Vendrán a vivir todos. Aquí. Vamos a empezar primero por los salones. Adelante, por favor. ¿Tu nombre? Matilde. Matilde, acompáñame. Necesitamos ventilar. Ventilar, que entre mucha luz. Eso es lo que quiero. Enviemos bien el piso, por favor. Y pongamos flores. Muchas flores. Las ventanas también deben estar bien limpias. Vamos por el comedor. Matilde. ¿Qué querías? Ese también. He descubierto las ventajas de entrar por las puertas falsas. Sobre todo si hay cien personas en la plaza esperando por verte pasar. Buena idea. Así van a pensar que tienes poderes mágicos. ¿Cómo el protector no va a entrar por la puerta principal? Imposible. Hoy no vas a recibir a ningún ministro. Estamos desmodados. Hoy no se trabaja. Imposible. Más tarde tengo reunión con Juan del Río, el doctor Hipólito Nánoe, el marqués de Torre Tagle, el coronel de la Ribagüero y, por supuesto, el inefable Montegudo. Resígnate. Montegudo es tu muro de contención. A él no le importa agrarle a la gente ni que lo odien. Por comparación, él te permite hacerte pasar por sabio, por justo y ecuánime. Hacerme pasar. Está muy atrevida, protectora. Bueno, recuerda que tú mandabas en tu palacio en Lima, pero acá. Espero que te guste cómo voy a decorar la habitación. ¿Tienes que puedo reparar en decoraciones cuando estás presente? A ver, cuéntame, ¿de qué va a hablar tanto, caballero ilustre? Seguro de cómo pasar por paño tibio tu proyecto de traer un rey. Acuérdate que eso no va a funcionar. La cruz es la raya. Hay temas, temas serios, temas de Estado, que no son para nuestras conversaciones. Rosa. No quiero ser rudo, pero hay que recordarte a veces que existe la discreción. Perdóname. No volveré a pasar. Seguro que ya no te duele. La piel todavía está sensible, pero ya no molesta el roce con la ropa. Deberíamos mudarnos a una isla. Vivir desnudos, como Adán lleva. ¿Será que algún día la libertad del cuerpo dejará de ser pecado? Estás leyendo a muchos filósofos utópicos. Me ayudan a distraerme para no pensar en la trágica realidad que nos rodea. Mañana hablaré con mi madre con respecto a cómo pagar esa absurda multa. Deberías pedirle ayuda a Rosa Campuzano. Ahora que somos vecinos, de pronto es fácil como pedirle a San Martín que la anule. Lo haría como última salida. Por desesperación. Detesto cubrir a los poderosos en busca de favores personales. O te humillan concediéndotelos, o peor, te los cobran tarde o temprano. Además, me derivaría como anteagudo y hablamos con él. Ese hombre me da mala espina. Desturbio. Sinuoso. Bueno. Basta de chacharas. Te amo. Yo también. Nunca lo dudes. Nunca se me ocurriría dudarlo. ¿A qué viene eso? Don Francisco, ¿se acuerda que eran mil o no había trato? Sí, sí, lo acuerdo perfectamente. A ver, ¿cuántos vamos, doña Emilia? Me faltan 500. 500, pero si ya habíamos hecho como 800. Bueno, a mí me falta 500. Doña Emilia, olvidé mis... ¿Señor Robles? ¿Qué están haciendo? Todo tiene una explicación. Me lo imagino. Pero no me las tiene que dar a mí. No al dueño de esta imprenta. Mi hermano tiene que enterarse de esto. Yo no tengo por qué jugar limpio con bandoleros. Padre, si descubren que los vales son falsos, nos requisarán la imprenta. Y hasta yo puedo ser acusado de cómplice. Nos ha puesto en gravísimo riesgo. Usted y la loca engurriente de doña Emilia. Ah, ella fue la más entusiasmada con la idea. Hijo, cálmate, cálmate. No hay forma que noten la diferencia con esos papelillos que imprime el gobierno. Vamos a pagar esa maldita multa con basura. ¿Cómo se lo merecen? Además, yo no fui el que empezó esto. Fue esa maldita... ¡Denuncia, Cantelejona! El gobierno disfraza de ley el robo y los ciudadanos responden haciendo trampa. ¿Es que nunca nada puede ser regalo justo por ninguna parte? ¿Es así como estamos construyendo este nuevo país, que supuestamente era mejor? Hijo. Cálmate. Este es mi regalo de despedida. ¿Te ascendieron a comandante? Un ascenso. Justo cuando entregarán el real Felipe. Por los servicios prestados a la gloria del rey don Fernando VII. Uno de los grandes sopencos de la historia. Pero es lo que nos tocó. Finalmente, ¿te pasarás al bando enemigo? ¿Te unirás a la resistencia con nosotros? ¿O te integrarás a la vida civil? ¿Cuáles son los planes de esa resistencia? General, si fueron los mismos españoles, los que me elevaron de rango. No me puedes seguir ocultando información. Para algunas cosas soy un oficial realista y para otras un criollo indigno de confianza. No acepto esa doble valoración. De acuerdo. No habrás nacido en la península. No habrás nacido en la península, pero defiendes la causa de su majestad con más bravura que muchos godos. Además, estoy seguro que como comandante te defenderás mejor. ¡Felicitaciones! Preparen la retirada. Que se rindan los que han decidido rendirse. Yo no veré como el general Lamar humilla la gloria a esta fortaleza entregándosela al enemigo. Tampoco el batallón. Ni yo, comandante. Ninguno de sus soldados deserta ni se rinde. ¿Y ahora qué hacemos, soldado Félix? Usted sabrá, para empezar, obedecer sus órdenes. Ya no hay fuerza humana que convenza a mi padre de no pagar con vales falsos. No aceptará las joyas auténticas de mi madre. Así a mí mismo se los ofrezca de rodillas. No te dejes llevar por el nerviosismo. Tu padre no es muy escrupuloso que digamos. Por lo tanto, tampoco es un pánfilo. Los vales son idénticos a los verdaderos. El ministro de guerra cambia. Listos para marcharnos, comandante. Vamos, soldado. Ya la historia juzgará si hicimos lo correcto o si fuimos unos tontos de capirote. Juzgará que usted no fue un traidor. Ni que cambió sus juramentos por trece monedas. Como juegas. Mi padre suele decir que en el valor de una moneda se simboliza el mundo entero. Pero creo que se le olvida agregar que hay algunas cosas que esas monedas no pueden conseguir. Pocas quizás. Pero algunas. Todavía. Si a los Robles les embargan todo, no sé qué va a pasar con nosotros. Cualquiera que sea el nuevo dueño. Igual va a necesitar gente para que le cuide la tierra. Ya no eres joven, Vicente. Con seguridad te despediría. Don Francisco te conoce cuando los dos eran mozos y fuertes. Un patrón nuevo. Gracias por preocuparme, doña Justina. No fuera porque mi nieto está cerca, me volvería al Cusco. ¿Y es donde todavía hay virreinato? Que Miguel ni la escuche. Quizás él vaya primero con los soldados. Acá ya casi no hay realistas. Eso es lo que ustedes creen. Están escondidos por todas partes. Y mientras menos son, más belicosos y más peligrosos. No sé qué va a pasar, Vicente. La situación cada vez se pone peor. Tranquila. Yo me voy a encargar. Vamos a quedar acá. ¿Son realistas o de los nuestros? Dispara. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Vamos. Atentos. ¿Qué hacen? Patrón está por acá. ¿Quieren que los maten? ¡Viva! 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 En pocos días alcanzaremos a las tropas de Álvarez y de Arenales. Estamos recobrando fuerzas. Hay realistas por todos lados. ¡Vayan con cuidado! ¡Vayan con cuidado ustedes también! Y miren antes de disparar. Y ustedes dejen de caminar arrastrándose como debajo de las piedras. Pudiste matar a mi padre. Yo pensé que tu padre era el capataz. Al menos no eras hijo de un cobarde. ¡Ay, un feliz pata! Adiós, sargento. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Vámonos! Ese negro alzado y yo jamás sentiremos que luchamos del mismo lado. Si algo nos pasara en una emboscada, hijo. Quiero que vayas a darle un encargo a tu abuela. ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Vaya! Por aquí, hijo. Por aquí. Esto quiero que le entreles a tu abuela. A tu madre no, porque no quiero que caiga en manos de su marido. Solo confío en mamá Justina. Entrégale, por favor. Dos mil pesos en vales. La deuda queda cancelada. ¿Cómo los consiguió? Cobre algunas deudas, vende unos bienes. ¿Todo en orden? Teóricamente es correcto y conforme. ¿Qué significa teóricamente? Que estos vales no pueden ser utilizados para pagarle deudas al Estado. Solamente para transacciones menores. Eso quiere decir que su deuda deberá ser pagada en oro o en la nueva moneda que se emita. ¿Y cuándo emitirán esa nueva moneda? Porque la deuda tiene que ser cancelada antes del fin de año. Desconozco mayormente. Entonces páguelo en oro, metales preciosos o joyas. Ustedes mismos emiten estos papelillos, estos vales. Y ahora que los tengo me dice que no puedo pagar las dudas que ustedes me imponen. ¿Eso es una mala broma o qué? Señor, el Estado no hace bromas. Estos vales son para las compras y la venta de los ciudadanos. El Estado no los recibe. Es una disposición superior. ¿Se siente mal? Vaya al boticario y compre la mejor medicina. Los comerciantes sí están obligados a recibir estos vales. So pena de multa o clausura. Este Estado se preocupa mucho por el bienestar y la salud pública. Un préstamo. Suegro acude a mí en un momento muy difícil. Si no les pago ese maldito robo que ellos llaman multa, voy a perder mi casa y mis tierras. No tengo a quién recurrir. Sé que estamos entre caballeros que honran sus deudas. Pero si usted me dice que por fuerza debo prestarle oro o joyas, va a cambiar absolutamente todo el sistema monetario. ¿Cómo saber que lo que usted me devolvería valdría lo mismo mañana? Es demasiado riesgo. ¿Te podría firmar unas letras por tres mil pesos pagaderas en un máximo de año y medio? Quizá me quedaría más tranquilo con letras por un valor de cuatro mil pesos de hoy, pagaderas en un máximo de un año. Guillermo, no, no te hicieras. Acuérdate que somos familia. Justamente. Me preocupo por el bienestar de su hija y de sus futuros nietos. Es mi único objetivo. ¿Cuál otro podría ser? La inestabilidad económica tiene para rato. En un año le será imposible pagarme esas letras. ¿Y tendrá corazón para embargar a su ceiro? Por supuesto que no. Me pondré generoso y le pediré sus tierras a cambio, que valen diez veces más. Será el mejor negocio de mi vida. A veces me asusta tanta astucia de su parte. Rezó todos los días para que no se le peguen esas ideas masonas y ateas de sus amigos los patriotas. Sus rezos me protegen, doña Constanza. Si Dios estuviese molesto conmigo, no habría derramado tantas bendiciones sobre mí. Y no olvide rezar también por mi mujer, para que por fin conciba otro hijo. Siempre lo hago. Hablando de preñeces, falta poco para que la zora de su cuñada dé a luz. Sería un justo castigo que el niño nazca con el cabello trinchudo. Como el verdadero padre. Antes rogaba porque mi hijo nazca con su padre al costado. Ahora solo me conformo con que esté sano y entero en cualquier lugar. Al comandante no le pasará nada. Hasta ahora no hubo batallas cerca a Lima. No tendría por qué haberlas ahora. Mientras hayan soldados de Cantera rondando por ahí y Lorenzo esté a cargo de su batallón, es imposible que me quede tranquila. Tú ya no te preocupas por Blas. Él decidió su propio destino. Y yo no tengo lugar en él. Francisco. ¿Cancelaste la multa? Sí. Sí, ya está todo resuelto. Te noto nervioso. Furioso, dirás. Sigo asaltado por el gobierno. Debería estar feliz. Tadea, prepara... aloja con nieve. Tengo mucho calor. Sí, amo Francisco. Con licencia. Conozco perfectamente a mi esposo. Me está mintiendo. Pero hay peligro de embargo. No puede engañarla con algo tan delicado. Por orgullo. Los hombres pueden estar hundiéndose en los problemas más terribles, pero no lo admiten para no parecer débiles ante nosotras. Y una tiene que fingir que les cree toda la vida. Es una visita corta. Solo me quedaré esta mañana. ¿Y cuándo piensas volver a tu anterior vida? ¿Como peón de tierra ajena? Nunca. Sería como si yo te preguntara cuándo dejarás a Vicente y volverás con mi padre. Si vas a empezar con tus insolencias, mejor vete. Tanto vivir solo entre tantos hombres, te ha vuelto bruto, caracho. No han matado muchos soldados, ¿verdad? ¿Por qué? Te haría pena que mande al infierno a quienes todavía defienden a los godos. ¿Y Vicente? Se fue a una fiesta en la plaza de la Magdalena. ¿Me acompañas a hacerle la cama a tu hermana? Vengo a pedirte algo por encargo de mi padre. Es normal. Creí que venías a ver a tu perdición. ¿Quieres más? Te haré algo. Que tu mamá no se entere que yo te voy a guardar esto. Es lo que mi padre pidió. Solo confía en ti. Estamos preocupados con el problema de los robles. Con lo del embargo, nos quedaríamos sin lugar donde vivir. ¿Don Francisco se metió en problemas? Así dicen. Que deben no sé cuánto, que los han demandado. Y eso que la casa se convirtió en un cuartel. Pero como siempre, seremos los perjudicados. Desde que tu madre se juntó con Vicente, hemos vivido y trabajado aquí. Ni el capitán Lorenzo ni Paco tienen dinero para ayudarlo. El único rico es el marido de Rosa María. Y si él compra la casa y las tierras, ¿hasta dónde llegaría su poder? ¿Y a ti qué te importa? Ese es lío de blancos. No, no es solo... Que se peleen, que se maten. No, no es solo lío de ellos. Acaban de decir que ustedes también se perjudican. ¿Y tú crees que yo soy Opa? A ti lo único que te preocupa es la situación de Rosa María, no de nosotros. Ya, yo voy a guardar esto. Ya, pues cuéntame, pues, de tus hazañas de fajinero. Estoy segura que de haber vivido en tiempos de Tupac Amaru, tú serías uno de esos hombres de confianza. ¿Para terminar ejecutado? No me gusta mucho la comparación. Malcriado. Ya está. Te dije que volvería por ti. El amo dijo que te disparará si te ve. Cuando ese cretino vaya por su escopeta, yo ya lo maté diez veces. Blas, ¿para qué has venido? Por ti, Tadea. Te espero una hora después del amanecer en el humedal. Es la última vez que te lo pido, Tadea. La última. ¿Por qué habría de irme contigo? ¿Para ser la rabona de un soldado y vivir en tiendas de campaña por los caminos? Mejor la rabona de tu marido que esclava de los que siempre te lanzarán solo migajas. Tadea, tanto miedo te da la libertad. Me da miedo andar rodando por ahí sin saber si mañana estaré vivo o tendré para comer. nunca lo entendiste ni lo entenderás. No, tú no entiendes. Cuando ya probaste la libertad y sabes que nunca más te arrodiarás ante nadie, morir ya no importa mucho porque mil veces valió la pena. ¿Qué te lo me da? Una hora después del amanecer. Tadea, todavía podemos ser felices. TADDES TADDES San Martín pagará todos los gastos de este zaraba aquí en la plaza Incluyendo la comida y los juegos artificiales Caramba, cuánta generosidad Según mandó decir es en agradecimiento por permitirle ser nuestro vecino Habría que ver quién intenta impedírselo ¿Vas a ir a la fiesta que ofrecen su casa? No, no me convidaron A Rosa Campuzano no le gusta apuntar tan pronto su reciente pasado con su feliz presente A mi hermano y a Catalina sí los invitaron Como vecinos notables de la Magdalena Mañana va a salir una crónica del evento en El Ciudadano Es muy injusto que no vayas tú, siendo el alma de esa gaceta Mujer, mulata y sin marido Asusto mucho para que me inviten A mí también me asustas Aunque lo del marido puede solucionarse ¿Vamos por Chicha de Terranova? Es un honor estrechar su mano al libertador Es curioso que no se hayan presentado antes formalmente Él es Francisco Robles, es abogado Es director del Ciudadano también Y ha trabajado muchísimo por la causa desde sus inicios Abogado de patriota Gente como usted hace falta para consolidar la independencia Montagudo, conocí a este joven hombre de letras He tenido brevemente el gusto En otras circunstancias Agradezco mucho sus palabras, libertador Paco es mi hermano político Nos profesamos un gran afecto Aunque no siempre compartimos los mismos matices en nuestras comunes ideas Es normal Imaginen que todos pensáramos igual todo el tiempo Eso lo promueven las dictaduras Nuevos regímenes que aspiran a la búsqueda del bien común y la libertad Algo a lo que con mis fallas y defectos Aspiro a conseguir en este gobierno En general Durante mi vida ¿Lo viste Paco? Piensan muy parecido Bueno, ahora sí es momento de brindar, ¿no? Con su esposa también, por favor Me siento honradísima de estar aquí Al contrario, señora Quienes brillan aquí son las damas Salud Salud ¿Estás seguro que no debemos preocuparnos más? Josefa, te noto más aprensiva que de ordinario Si tu marido te dice que no hay nada que temer Pues no hay nada que temer Más de 30 años de casados ¿Y vienes con esas desconfianzas en este momento? Justamente Más de 30 años Y de sobra sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa Yo te voy a ayudar Si superamos tu historia con María Mazombé, imagínate Siempre aprovechas la oportunidad de recordarme ese desliz ¿Desliz? ¿Tener una hija con una esclava? Inoportuno no es Si estamos casi convencidos Que ella fue quien te denunció por venganza ¿No descubrieron tus vales falsos y pagaste la multa? Pues enhorabuena Aunque mis hijos estén sobradamente adultos Y yo haya envejecido Sigo siendo el hombre de esta casa El padre de familia Y siempre fui, soy y seré capaz De resolver los problemas que nos aquejan A mí no me vengas con esas ideas baratas De que en una familia Todos tienen que ser iguales Yo sé lo que se tiene que hacer Y se acabó Amén, Francisco No me des la razón como a los orates Yo con convicción Estoy convencidísima De tu gran sabiduría Amado esposo Liberar países es sencillo Comparado con la dificultad de liberar mentes Conseguir que un pueblo cambie su forma de pensar Puede tomar décadas Incluso generaciones enteras Podemos cada día en los hogares Cuántos padres No pueden aceptar Que están equivocados Que no tienen razón O que sus ideas son caducas Usted es un humanista Libertador Algo bastante difícil en el Perú Pues implica confiar en el prójimo Lo invito a formar parte De la sociedad patriótica Soy letrado, profesional Representante de la sangre nueva Que necesitamos Además sospecho que tiene madera para el líder Libertador, no tengo palabras Gracias Muchas gracias Salud Parece que el protector simpatiza mucho con su joven cuñado Era de imaginarse, señor Marqués El protector tiene un espíritu joven Y se conmueve fácilmente ante un corazón idealista Por fortuna, somos los mayores quienes llevamos las riendas La señora Marqués se quedó en casa, como mi esposa Prefirió disculparse En confianza Usted sabe Que ella no simpatiza mucho con las damas liberales Como doña Rosita El Libertador es aficionado al teatro Valora mucho el arte de la comedia Ya vas a ver sus iniciativas al respecto Inspiradas por usted, no lo dudo Si me permiten Me parece que la charla del bello sexo Es mucho más amena que la del Marqués de Torretaglia y don Alfonso de Soto Decían Sí, decíamos que el bello sexo justamente habla sobre los cólicos El sangrado que nos produce y esas hemorragias Con licencia Con licencia, doña Rosa Con licencia Es la mejor manera de espantar a los indeseables Sus caras de asco son un poema Salud Salud, Catalina El general canteral no se espera a seis leguas al norte Hay alguno de nuestros soldados dispersos por la ruta Así que tengan cuidado si disparan Sí Salud 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Alea? 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 ¡Quieto! Dije, quieto, negro. Suelta el arma, negro. ¡Suéltala! Ponte de pie. ¡Avanza! ¡De las rodillas! ¡De las rodillas, he dicho! Pero no tienes escapatoria. ¿Qué crees? ¿Que eres mejor que nosotros? Vas a morir, negro. ¿Qué esperas? ¡Que no se forman! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Estás bien? Sí, todo bien, amita. Perdón. También mató a este soldado. ¿Lo conocía, comandante? Llévense el cuerpo de nuestros soldados y caben en una tumba para enterrarlo de él. ¿Enterrar a un enemigo? Dejémoslo aquí para los aignazos. No, Félix. Enemigo y todo murió con valentía. Cabe. 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 Sigamos. ¡Gracias! 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 Constanza. Necesito ir al retrete. Eres peor que una niña. Apúrate. Te seguí para que no hicieras un escándalo Supe que tu padre está en problemas Que pueden embargar su casa Seguro tu familia te lo contó A este paso, dentro de poco, mi marido será el patrón de todos ellos Eso no sucederá Dile a tu padre que encontraste un tapado Espero que sea suficiente Miguel, ¿de dónde sacaste esto? Cosas que uno encuentra por los caminos Y sí, es un tapado ¿Por qué lo haces? Para que sepas que tu esposo no es el único que puede resolver problemas Yo soy tu hombre Mucho más que él Y también puedo Eres mi perdición Mi abuela piensa lo mismo de ti Anoche nos quedamos con muchas ganas de que Libertador nos cuente un poco más sobre su iniciativa de convocar un congreso En eso andamos Es necesario un congreso que siente las bases jurídicas y la forma de gobierno definitiva del Perú ¿Y eso anula la idea de traer un príncipe de Europa? Es cierto, ya no vendrá ninguno Yo hasta ahora lamento el trágico incidente que me impidió viajar para tan delicada misión Caballeros Es mejor que esas vitales decisiones sean tomadas por las mentes más lúcidas y dignas de este país Si la sensatez, la sabiduría y la lógica del congreso optan por una monarquía en buena obra Y si no, al menos se hizo el intento y que con su pan se lo coman Ministro Montagudo, hágale llegar a Libertador mi deseo de ayudarlo incondicionalmente en todo el proceso Por supuesto, Marques de Torre Tagli, ¿quién mejor que usted? Que ustedes dos Estoy seguro que el entusiasta señor de Soto también quería ayudar Era justo lo que iba a pedirle Y para ir imaginando su composición, ¿cuáles serían los requisitos para integrar este primer congreso? Integrar no, postular No los elegiremos a dedo Convocaremos a elecciones democráticas Y nuestra intención es que todos los hombres mayores de 21 años que estén hábiles puedan votar Incluso los analfabetos ¿Les parece un desatino? El Libertador y yo creemos que otorgar el voto a la gran mayoría legitima las decisiones Por supuesto, es un brillante razonamiento, señor Ministro Que Dios ilumine a los electores Sería trágico que elijan mal y el congreso termine como un antro de ignorantes y pelagatos Me sorprende que don Adolfo lo haya citado hoy Fue a Lima ¿Hasta Lima? Pero él mismo me dijo que venga hoy ¿No dijo qué hora llegaría? Cuando va hasta allá no llega hasta antes del anochecer Qué extraño Padre Hija ¿Me acompañas? Quiero conversar contigo Por supuesto Padre, mire Me encontré, me encontré un tapado ¿Cree que alcanzará para pagar la multa? Esto es... Es increíble Él es la última persona que pensé que me podía sacar de un apuro Lo imagino Nadie me cree capaz de hacer cosas buenas Son cosas terribles ¿Qué cosas terribles podrías hacer un ángel como tú? Hija mía Has salvado el honor de tu padre Esto es un secreto entre los dos Ni tu madre ni tus hermanos Ni tu madre ni tus hermanos se pueden entregar jamás de esto Tu madre menos que nadie ¿Sí? Es un secreto entre los dos Pierda cuidado, padre Soy buena guardando secretos Hija, te agradezco infinitamente Has salvado el honor de tu padre Gracias, padre Y que eso se mantenga en secreto Por supuesto Entrélo Me retiro Buenas tardes ¿Algún recado para don Adolfo? Ninguno Ya nos veremos En las fiestas navideñas Seguramente Faltan dos meses para la Navidad ¿Tan rápido se te hace urgencia? Ni idea ¿Quién entiende a los hombres? Debo confesar que el estado de alerta en el que vivía en Lima Se ha visto disipado aquí Con la dulce molicia de la Magdalena Me alegra mucho que le guste a nuestro pueblo Paco, el libertador tiene algo muy importante que decirte Ya que formará parte de la sociedad patriótica Me gustaría proponerlo para que postule al primer congreso de Perú Lo convocaremos a fin de año ¿Postular? ¿Yo? El libertador considera que el congreso necesita de un hombre de leyes de la nueva generación Imbuido en el espíritu de la constitución liberal de Cádiz Además de un escritor y un editor de una gaceta en la que todas las voces son bien recibidas Debo decir que la gaceta es 80% trabajo de mi hermana Antonia Doña Rosa la conoce y sabe de su gran capacidad intelectual Lo sé, pero es mujer Y no es momento para discutir sobre lo que eso implica Habría que refundar el mundo entero para alcanzar justicia sobre ese tema Seré franco, me causa cierto resquemor Un congreso compuesto por hombres doctos, sabios y circunspectos de más de 40 años Creo que es importante gente joven como usted Gente que represente a aquellos que aún tienen más años por delante que los que llevan a cuestas Libertador, me siento apabullado ¿Qué puedo decir? Que sí Que acepte el reto y que se lanza el ruedo El país necesita políticos como usted, mi buen amigo Robles Postule Dentro de lo que la imparcialidad me permita intentar darle un empujoncito Tadea Te hemos visto triste todo el día Pensaba en las cosas que me han pasado últimamente Usted sabe, amita Josefa Au Teresa ¿Estás bien? ¿Crees que ahí viene? Llamo a la comadrona No, no, no pueden hacer si su padre no está aquí Teresa Lamento decirte que los niños no toman en cuenta esas consideraciones cuando deciden venir al mundo A ver Respira A ver Tranquila ¿Pasó? Sí No es el momento, falta poco Pero uno Por el futuro diputado del primer congreso del Perú Calma, calma Primero tengo que ganar la elección Ay, sí Mira Paco Si San Martín te lo ha pedido es porque ya estás adentro Dime, ¿cuánto vas a ganar? Seguramente mínimo unos buenos viáticos Abuela, no sea desvergonzada que todavía no le perdonamos lo de los vales Lo que me deja pensando es ¿Qué habrá querido decir San Martín con darme un empujoncito? ¿Cuáles son sus intenciones? Las que estás pensando San Martín necesita hombres de confianza dentro de ese congreso Y te ha escogido a ti para que seas uno de sus portavoces y defensor de sus ideas Alguien tan poderoso no da puntada sin hilo Creo lo mismo Pero el problema es que sigue insistiendo con lo de la monarquía Y yo estoy convencido que la mejor forma de gobierno es la república Paco, entonces no aceptes su propuesta Te pones en demasiado aprieto Después va a ser muy difícil negarte a aceptarlo Y perderte un cargo tan codiciado es absurdo Paco, tú le dices que seas San Martín a todo Y una vez que estés adentro opinas como se te venga en gana Paco, Catalina tiene razón Es una muy buena oferta Pero también podrías meterte en camisa de once varas Ni siquiera han convocado el congreso Y menos puedo saber si se te lo ha elegido Pero ya pienso en mil iniciativas Se pueden hacer cosas muy buenas desde el poder Es el momento preciso para asentar las bases de una sociedad Justa Cuando todo está por hacerse Será posible que el Perú sea un país justo Acabo de recordar que hoy cité a alguien que quiere un préstamo Que voló otro día el interesado Estel No preste dinero Al menos hasta que el Perú se estabilice Usted es un hombre astuto Y sabe que falta Un buen tiempo para eso Al menos mientras no tengamos a un virrey gobernando medio país Lo sé, señor ministro Pies de plomo Así como el señor protector debe tener mucha cautela Con quienes quieren impresionarlo con salamerías Vivimos en tiempo de lobos con apariencia de corderos Algo me dice Que su cuñado El joven abogado Robles No termina de simpatizarle O quizás me equivoco Paquito es un mozo de buen corazón Ingenuo, inocente Tanto que No es ningún secreto Se terminó casando con una cómica Eso le da una idea De lo manipulable y cándido que es En otras palabras Se casó con una ramera No me atrevería a usar una palabra tan dura Vamos, bien que lo piensa A su cuñado lo engatusó una ramera Seamos francos Eso también son las cómicas, ¿no es cierto? Rameras Ni punto de comparación con, por ejemplo, su señora esposa Que sin duda es una dama intachable Sin sombra alguna Naturalmente, señor ministro Mi amada y discreta esposa Es un ejemplo irreprochable de virtud Dígame ¿Qué más sabe de esa cómica que desposó su cuñado? Se le conocen amantes Costumbres promiscuas Debo reconocer que es bastante discreta O muy astuta para ocultarlo Extraño vivir con una hembra Que lleva una doble vida de vicio Tal vez al marido le excita De todo hay en las viñas del señor Conociendo lo excéntrico que es Paco Robles No me sorprendería Parece que los cuernos son un mal de familia La esposa del hermano militar También tiene lo suyo ¿Cuál? ¿La hija del español pulpero que cayó muerto en medio de la calle? Esa Y está esperando un hijo Un país justo Que tanta sangre derramada no haya sido en vano Es la historia de la humanidad Más lees y más descubres Que todas las civilizaciones se levantaron en base al sacrificio de otros Y nuestro país no será la excepción Pienso no solo en los soldados que lucharon por la patria Sino también por defender el viejo orden Como los realistas Los colegas de mi hermano Su hijo está por nacer No hay un día en que no piense en él Espero que cuando tu sobrino crezca todo se haya calmado Ustedes son jóvenes Y no han visto mucho Serán viejos y entenderán que el hombre es el lobo del hombre Siempre Habrá vencedores y vencidos Quizá nosotros no lleguemos a verlo Pero algún día Paco, por favor Nosotros no estaremos Y la tierra seguirá girando Donde quiera que pisen Seguramente Estarán los restos de Un ser vivo Un ser vivo Que Nació Creció Vivió Lo que tenía que vivir Quizás tuvo sueños Y que tarde o temprano También olvidaremos Cuando tú eres el que manda Y alguien te desobedece Se le pone un severo castigo Para que aprenda a no hacerlo de nuevo Así es como funciona el mundo Y Sam se acabó No digo que sea lo mejor Pero De los males El menor No, gracias Hijo Agradece a Dios Que tú no eres uno de esos niños Y recuerda Que tu deber es ser generoso con ellos Para que no sufran tanto Si puedes dar Da Tampoco todo lo que tengas Primero tienes que pensar en ti En tu familia En las personas Que amas No es egoísmo No es egoísmo Es sentido común De los males El menor Vamos Para el hijo Si bien la revolución francesa Tuvo excesos en sus primeros años La independencia de Estados Unidos En 1776 Demuestra que la democracia republicana Es la mejor forma de gobierno Para las nuevas naciones Es una falacia En la antigüedad Roma Alcanzó su mayor gloria En tiempo de los emperadores No de la república La monarquía es mejor Es mucho mejor Pero la república Y la democracia Al menos garantizan Evitar la tiranía de reyes Y dictadores Esa cara de no haber dormido Durante toda la noche Pensando en que le responderé A San Martín Postularé al congreso Pero Le diré la verdad No apoyaré la idea De traer un rey O una monarquía republicana O esos eufemismos Desde muy joven Soy republicano Creo en la república No será perfecta Pero de los males El menor No dudo que el libertador Sea una persona de buena fe Pero si llego a ser elegido Hablaré desde mis propias convicciones Estoy orgullosa de ti Así que se viene la campaña Futuro señor diputado Estas prendas Ya no aguantan más surcidas Hijita Comprendo que la gente No tenga dinero Para comprar nuevas Pero Esto parece Unos harapos Dios mío Ya llegué el niño Madre Por favor Avisión a Lorenzo No sabemos ni dónde está Por favor Vamos Por favor Vayan a buscar No, no, no Tarea Josefa Mi hija rompió aguas Ayuda Por favor No voy a dar a luz Hasta que Lorenzo no llegue Madre No depende de tu voluntad Es cuestión de horas Si ya rompiste agua Las constracciones no tardarán No me duele nada No me... Lo ven Tranquila Vamos a encomendarnos a Dios No, no, no Ven corazón Desea que llame a la comadrona No Tarea, no Voy a estar bien Voy a esperar a Lorenzo Lo voy a esperar Ven por la comadrona Tranquila Vuelvo a la magdalena Aquí no hay nada que hacer ¿Nada? Estás esperando instrucciones, Félix ¿Te imaginas que lleguen Y van a ser comandante Para recibir el mensaje? Lo recibirá el capitán Martínez Y le dirá que usted tuvo Un asunto familiar Este es el ejército soldado No es el intermedio De una obra de teatro Comandante Su esposa pronto le hombrará ¿Acaso puede pensar en otra cosa? Estamos a poco más De media jornada en su casa Ni tan cerca Ni tan lejos En caso de urgencia Le enviaré un mensaje Vaya nomás Vaya nomás ¿Tú me estás dando permiso a mí? Si me permite darle permiso Sí Se lo doy ¿Nació? Faltan varias horas Los niños se toman su tiempo Para venir al mundo Las contracciones todavía son espaciadas No creo que nazca Antes del anochecer Y no hay como avisarle a tu hermano La pobrecita cree Que puede sujetar al bebé En sus entrañas Esperando que llegue su padre Está muy asustada Y no la culpo Parir siempre es un riesgo Pero Teresa tiene buena salud Es mucho más fuerte De lo que aparenta Como la mayoría de mujeres Que conozco Fuerte o débil Igual tiene que parir Que la naturaleza Haga lo suyo Acá los hombres No podemos hacer Absolutamente nada Qué cómodo suena Para variar Fue por culpa de Eva ¿Acaso la Biblia No la castigó Con eso de parirás con dolor? Si no hubiera tentado a Dan Postularé para diputado Del Congreso que convocará No es muy oportuno Pero Pero mejor que lo sepan De una vez Solo quedé esperarnos Me voy a morir Me voy a morir Por favor No hables a deficiar El bebito está bien colocado Amita Todo va a salir bien Me voy a morir Madre estoy segura Lo siento aquí en el pecho Lo que sientes Es mucho miedo No te hace bien Estar tan asustada Por favor cálmate Me voy a morir Si Lorenzo no está conmigo Me voy a morir Por favor Búsquelo donde sea Pero que venga Tadea por favor Ya Vamos Bebe un poco No quiero Quizá pase la noche En casa de mi madre Si el niño tarda en nacer Por supuesto Quédate si lo prefieres Solo envía un mensaje A la hora que sea Les deseo Mucha suerte Ojalá lo dijeras de corazón Adiós Suerte necesitarán Cuando la familia Conozca al indiecito ¿Quién sabe doña Constanza? De pronto el hijo Es de Lorenzo Y no del amante O su piel es lo suficientemente clara Y pasa como hijo suyo A veces la naturaleza Ayuda a las tramposas Al contrario Bien se dice Que mientras más se niega el padre Más se le parece Debo reconocer Que su hijo Ese pobre anito Que no llegó a respirar Nació siendo su vivo retrato Hasta tenía su mata De cabello rubio Doña Constanza Usted a veces Pierde la oportunidad De quedarse callada Me voy a Lima Perdóneme señor Perdón Perdón ¿Y si tenemos un hijo? Perdón Creo que perdí la oportunidad De quedarme callada Tú no eres de los que se quedan calladas Y tú no eres de los que mienten Olvídalo Ya tengo una hija Con mi esposa Creo que no queda nada más que decir Voy a seguir con los desatinos A mí no me importaría Tener un hijo Ilegítimo Del libertador De tres países Sí pero libertador De tres países No quiere andar Gando hijos por el mundo No quiero que un miserable Llame bastardo Alguien que lleva mi sangre Mis enemigos Son muy crueles Y lo serán aún más conmigo Aunque no tengamos uno Los chismes No perdonarían A la libertadora Del libertador Y eso es lo más amable Los otros no pasan De zorra guayaquileña ¿Es necesaria esta conversación? No No es necesaria Voy a ver la cena De esta noche El doctor Anuel Le usa el pescado Y veré qué frase Gracias Tadía Veré si la parturienta Necesita algo Lávate las manos Antes de tocarla Mi amigo Charles Dice que la mayoría De infecciones Se pueden evitar Lavándose las manos Tiene ideas muy modernas Con licencia ¿Sabes algo de Miguel? ¿De Miguel? Nada Desde el 28 de julio Que lo vimos ¿Tú estabas ahí? ¿Por qué? Por curiosidad Te vi tan efusiva con él Como dices Que te salvó la vida Pensé que sabrías Algo nuevo Adolfo te ha comentado Si piensa postular Algún cargo Adolfo no me cuenta Sus cosas Y francamente Yo tampoco le pregunto Ya sé que es mi marido Y debería importarme Pero No somos una pareja feliz Como Catalina y tú ¿Por qué vas de tapada Si apenas saliste a comprar? No lo conozco Con licencia Catalina Basta mirarte un ojo Y observar la gracia De tu caminar Para descubrirte En vano te ocultas de mí Mi esposo no tarda En llegar Tengo prisa Casada y todo Eres cómica ¿A qué viene tanto remilgo? Me está ofendiendo Señor ministro Señor ministro Me alegra Que lo tengas claro Más ahora Más ahora que tu esposo Acaba de ser invitado Por el mismísimo libertador A postular como diputado Sería muy Muy buena idea Mostrarse amable conmigo No ponga a prueba Mi cortesía Y compórtese a la altura De su importantísimo cargo Aprendiste a responder Como una dama Algo bueno Te enseñó el mequetrefe Ese de Robles ¿Sabías que sus ambiciones Políticas Desaparecerían En diez segundos Si yo chasqueo los dedos? Confío en que no se rebaje Esas mezquindades No están a su altura Me reafirmo Toreas bien Pero a mí no me impresionan Con palabras Algo me dice que Tú tienes Muchas mayores habilidades ¿Por qué no te quitas Ese manto del infierno Y nos miramos las caras? No se atreva A descubrir a una tapada Si lo hace Gritaré Hasta la quinta del libertador Adiós Pero bien que me escuchaste Bien que me escuchaste Y si no eres una bruta Has entendido Mujer suela Si no puja Le puede hacer daño al bebé Está aterrada Deberíamos darle éter No te escucho No dejaré que mi hijo nazca Si Lorenzo no está aquí Me voy a morir Tranquila Me voy a morir madre Basta Teresa Si lo que quieres es matar al niño Por asfixia Moriéndote rígida Dilo francamente Así cuando Lorenzo regrese Le diremos Que su esposa mató a su hijo ¿Eso es lo que quieres? Dilo Y no insistiremos más Puja hija Puja Por favor Niña tranquila Tengo mucho frío Concéntese niña Ya se acerca el niño Ya se acerca la cabecita Puja hija Puja por favor Por el amor de Dios Es el momento Puja Puja niña Puja Un poquito más Un poquito más Respire Respire Teres Respire Por favor Puja niña Tranquila Pómate 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 Niña Ahora sí Ya está por hacer Recuerdo mis gritos Ahora sí Falta poco Teresa ¿Ya? Hermano Llegaste Ya está recién Vamos Lávate el bebé La has hecho Aquí estoy Por el amor de Dios No sabía Sabía que me necesitabas Aquí estoy Aquí estoy Nuestro hijo Nuestro hijo va a nacer pronto Mi amor Aquí estoy Concéntese Niña Concéntrate Escúchame Tú eres fuerte Nuestro hijo fuerte De pronto lo conoceremos ¿Cómo mi amor? Fuge niña Fuge Lorenzo Déjalo Solos No No Madre No Quédate conmigo Por favor Concéntese Niña Ya viene Ya viene Fuge Fuge Mi amor Tú puedes Mírame 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 Uno más Aquí estoy Dame la mano No te suelto Vamos a conocer ¿Qué tal es pulmones? Debe ser un varoncito Tan fuerte y recio Como su padre Y abuelo Es una niña Felicidades padre Su nieta Es Hércules Teresa está bien Agotada Pero se repondrá Lorenzo Es la viva imagen De la felicidad Mira a su hija con adoración Y no es para menos A brindar con Jerez Por el nacimiento De mi sobrina Sí Ay Somos abuelos Sí Qué alegría Esa sanita Hermosa De ella Sí Ay A ver Mírame Vamos Un buen brindis Un buen brindis Sí Gracias 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 Estuvo amena la noche en Lima Veo y demasiado ¿Nació el hijo del militar cornudo? Fue una niña Al parecer todos están muy felices Doña Rosa María llegó hace un rato y se encerró en su cuarto Es evidente que el alumbramiento le trajo recuerdos dolorosos ¿Y si Rosa María se quedó estéril para siempre? Los cuerpos de las mujeres son extraños Están felices No le salió como la pervicholi Burlate Pero yo la veo igualita a ti Bueno, mejor hará Los recién nacidos cambian un montón Escuché alguna vez Yo no sé nada de niños ¿Tendré que aprender? Seguro que no te molesta que tu primogénito no sea varón ¿Tengo cara de estar molesto? No Tienes cara de recién nacido La felicidad eterna en el paraíso debe ser igual a esto Imposible que sea mejor Estoy pensando comprar unas tierras a tu nombre con el tesoro que hemos encontrado ¿Tierras para qué padre? No hace falta Si ya fuimos reconocidos como parte del ejército Con el tiempo recibiremos una pensión Pensión Tú eres opa, ¿no? Los patriotas no nos darán ni las gracias Tú mismo lo verás Por ahora nuestra lucha los puede ayudar Pero más adelante seremos un estorbo para ellos Al menos yo lucho por otros motivos Le diré a mamá Justina que me acompañe a comprarte esas tierras Le va a encantar la idea ¿Cuándo piensa buscarla? Pronto ¿Y por qué tanto interés? Si van a ser mías Quiero saber ¿Cuándo piensa? ¿Cuándo piensa? ¿Cuándo piensa? ¿Paula? 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 ¿Has estado buscando en mis cosas? No, mamá Justina. Nunca agarro nada sin pedirle. Me han robado. ¿Robarle? ¿Robarle qué? ¿Qué cosa tenía de valor? Me han robado. De repente es tu padre. No habla así, mamá Justina. Mi padre no es ningún ladrón. Está pálida. Puede ser algo muy valioso. No es nada. Seguramente ella aparecerá. Dan risa a los esfuerzos de Monteagudo de convencer a medio mundo de que lo que se necesita es una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra. Lo que ya no causa tanta gracia es que cada día se vuelve más poderoso. Y si San Martín se descuide podría terminar por... Sé que estos temas aburren a las mujeres, pero tampoco es para que tenga ganas de llorar. Me duele sentir envidia por la felicidad de mi hermano y Teresa. Tenía una hija sana. Fuerte. Mi hijito ni siquiera alcanzó a llorar cuando vino al mundo. Es natural que la sientas. La envidia es muy humana. Pero, mientras tus jaquecas e indisposiciones sean tan seguidas, no veo cómo solucionar el tema de la envidia conmigo propio. No me pidas complacerte. Cuando llevas encima el olor de las rameras de la taberna, siquiera ten la delicadeza de tomar un baño. Si busco rameras es porque mi esposa me rechaza. Y lo seguiré haciendo hasta que un día, tal vez, te traiga un hijo que tenga en la calle para que me lo crie sin chistar. Te lo estás buscando. El tema que dio vueltas entre todos los caballeros es cuánto tiempo piensa quedarse el libertador protector en el Perú. Y cuál es el futuro de San Martín. Eres todo un enigma. Te contestaré diciendo que no imagino mi vejez aquí. Tienes 43 años. Falta muchísimo trecho para tu vejez. ¿Cuánto de este tiempo piensas quedarte en el Perú? Y de paso, doña Rosa Composano me está preguntando cuánto de ese trecho pienso quedarme a su lado. Rosa. Sé que eres un hombre prestado. Y que extrañas mucho a tu esposa y a tu hija. Y que esta no es tu patria. También sé que te estás esforzando muchísimo por dejar las cosas bien encaminadas a tu manera antes de marcharte. Que eres un hombre de grandes sueños. Y que piensas en el futuro de la historia. Pero también sé que nadie puede soñar en quedarse contigo. Vamos a la habitación. Allí podemos soñar juntos. Espérame. Anda. Espérame. 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 su último número del ciudadano. Entérese qué es la Orden del Sol y quiénes serían los condecorados por servicios distinguidos a la patria. Lleve su último número del ciudadano. Entérese qué es la sociedad patriótica y las intenciones de San Martín por convocar a un congreso constituyente. Lleve el ciudadano. Lleve su último número del ciudadano. El ciudadano. ¿Es cierto que San Martín insiste en traer un rey? Mi compatriota James Farnson anda diciendo que pronto partirá a traer uno de Europa. ¿Anda diciendo? Nosotros no publicamos chismes, ni somos oposición, pero tampoco decimos amén a todo lo que proponga San Martín. Prensa independiente e imparcial. ¿Será posible? Siempre es difícil ser libre, pero hay que intentarlo. Lo aplicas en todo. También en tu vida y en el amor. Lleve el ciudadano. Lleve el ciudadano. Lleve el ciudadano. Lleve su último número del ciudadano. Lleve el ciudadano. Lleve su último número del ciudadano. Lleve su último número del ciudadano. Lleve su último número del ciudadano. Vamos. Oh, Charles, no necesito ayudarlas. ¿Una cena para auspiciar mi campaña? ¿Y de dónde quieres que saquemos los fondos? ¿De los árboles? Es muy sencillo. Vendes esos vales, digamos, a unos 50 pesos a todos los adinerados de Lima. Ofreces una cena de lujo cuyo costo real será máximo de unos 5. Y en tu discurso en la mesa le dices a todos que si votan por ti como diputado van a tener un amigo en el Congreso que represente sus intereses. Amigo, ¿y me comprometo a Dios sabe qué chanchullos con una piara desconocido solamente porque les vendió una cena a precio de oro? Padre, yo no vendo mi conciencia. No ofendas a tus patrocinadores. Piara, ¿vender qué? Es un toma y daca. Ellos hacen el favor con su voto y tú se los devuelves. ¿No es así como funciona la política? ¿Por qué tendría que ser distinto? Padre, escúcheme. Le prohíbo, le prohíbo que venda cenas, rifas, sorteos o lo que fuere mencionando mi nombre. Le niego a que mi campaña política sea una feria del toma y daca, como usted la llama. Entonces fracasarás. Toda campaña necesita fondos, dinero que ni tú ni yo tenemos. Encima te niegas a imprimir esos vales. Padre, no me hagas recordar. Lucía y su madre duermen a votadas. Paco, ¿me acompañas? Dile que no estás jugando a las canicas, que esto es política. ¡Política! Tienes ojeras de padre que no duerme en las noches por su hijita recién nacida. Y o cara de sopenco metido en camisa a once varas. Todavía no convocan en su congreso, Paco. Si desde antes ya te agobia, no postule. ¿Qué? Muy tarde. Te picó el bicho del poder. No me interesa el poder. Te juro que lo único que quiero es contribuir a la construcción de mi país. De nuestro país. También es tuyo. Y ahora de tu hija. A ti te creo, pero a otros... Ay, hay demasiados intereses, Paco. Todos jalarán agua para su molino. Todos. San Martín, los nobles, los hacendados, los juristas, todos. Cada quien buscará lo que más le convenga. Ese congreso será peor que un costal de gatos. Pues entonces llegaremos a acuerdos en busca del bien común. Tú crees en la monarquía. Hasta ahora la defiendes. Pero yo sigo y seguiré convencido de que la democracia es lo mejor. Aún con sus defectos. De los males, el menor. Ojalá que salgas elegido. Ojalá que luego te permitan mantener tus ideales. Ojalá, hermano. En serio. ¿Y cómo van los tuyos, hermano? No te veo muy convencido de seguir en el ejército realista. ¿Por qué no formalizas tu retiro de una vez? No lo haré. Quizá nos parecimos más de lo que crees. Ambos nos gusta luchar por causas perdidas. Buenos días, joven Paco. Buenos días, Vicente. Disculpa la pregunta. ¿Sabes algo de Miguel? ¿Se comunica con ustedes? Ya hice ingrato. No sé nada. Ni quiero saber. ¿Has visto a mi padre? Salió el amanecer. Creo que he ido a buscar a tu abuela. Vaya, vamos. Micaela. Evaristo. ¿Está mamá, Justina? ¿Le pasó algo a Miguel? Deja de pensar en tu hijo como si fuera una guagua. Es un soldado y sabe cuidarse muy bien. Puedes avisarle a tu madre. No quiero encontrarme con tu marido en la chacra si voy a buscarla. ¿Se quedarán en Lima o le darán el encuentro a los realistas en el sur? Tengo derecho a saber cuál es el destino de mi hijo. Y yo quiero saber si es un verdadero hombre, no un mequetrefe dominado por una... ¿Evaristo? Mamá, Justina. Puedes darme el encargo que te envié con Miguel. Yo no lo tengo. ¿Lo han robado? ¿Robado? ¿Sabe quién fue? Robo. Encargo. ¿Me pueden explicar de qué están hablando? Es extraño. Solo Miguel y yo sabíamos dónde estaba escondido. Solo Miguel. ¿Y usted? Miguel, no. Evaristo, espera. Evaristo, espera. Evaristo, cálmate. ¿Puedes decirme qué está pasando? Pasa que tu hijo es un larron. ¿Qué habla, mamá, chacela? No te vayas así. ¿Cómo te atreves a buscar a mi mujer? Vino a buscarme a mí. Cálmate, Vicente, ya se va. Cálmate. ¿Qué? ¿Vas a matarme, indio miserable? Guarda eso, por favor. Suelta eso y pelea como un hombre. A ver si tienes coraje. ¡Guarda el arma! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos! Evaristo, guarda eso, por favor. Vicente, déjalo ir. ¡Vamos! Por favor, guarda eso. ¡Guarde el arma! ¡Vamos! ¡Déjame caso! ¡Evaristo, por favor! ¡No! ¡Iverde, mi amor! ¡Evaristo! ¡Evaristo! ¡No! 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 ¡No haces, amigo! ¡Es abusivo! ¡Abusivo! ¡Abusivo! ¡Déjame! ¡Ven a ir conmigo a ver! ¿Quieres? ¡Auntigo, joven! ¡No es lo que haces! Mira, mira ¿Qué es esto? Decreto firmado Tendremos congreso en 1822 Si me permite una opinión ¿No sería mejor hacer la convocatoria Teniendo ya un reglamento Y las cosas un poco más claras? Señor Marqués Usted sabe muy bien que más que la capital de Perú Su amada Lima es la capital del chisme Y las especulaciones Con esto mantendremos tranquila a la plebe Y también a sus colegas de la nobleza Es una muestra concreta de que el protector Desea asentar las bases de la estabilidad jurídica Entiendo sus reparos Pero tenemos que dejar señales claras De que en 1822 consolidaremos la independencia Habría que fijar plazos Hay demasiado por hacer Empezando por un censo de electores ¿Cuántos somos? ¿Quiénes votaremos? ¿En qué fechas? Y sería un congreso solo de costeños y limeños No puede haber elecciones en la parte aún gobernada Por el virrey Lacerna No se agobie con tantas inquietudes a la vez Pongamos manos a la obra Y en el camino iremos resolviendo Contamos con su ayuda, Márquez de Torretagle Usted es un hombre respetado y ecuánime Y lo bueno de la abundancia de noticias políticas Es que la Gaceta se vende muy bien Lo que tenemos que cuidar es No volvernos voceros de la campaña de Paco Perderíamos credibilidad y... No te gustó, ¿verdad? Tanto tiempo de espera ya sobrepasó la coquetería limeña Soy extranjero Aceptaré uno como respuesta Solo... Sé franca Prometo no molestarte más Me gustas Mucho Muchísimo No se trata de eso Ahora sí que no entiendo Charles Si me convierto en tu mujer Todo por lo que he trabajado tanto Y que me cuesta mantener Pasaría a segundo plano Por más comprensivo y liberal que seas Me vas a pedir atención Compañía Tiempo El amor necesita tiempo Es natural Sí, es verdad Pero en este momento Yo quiero que todo ese tiempo Sea para mí Sé que soy la egoísta más grande por decirlo Pero... Me encanta escribir Editar, imprimir Y vender el ciudadano Ningún hombre Maravilloso y atractivo como tú Me abraza al final del día Pero es el precio que tengo que pagar Y lo acepto Por favor, entiéndeme No eres egoísta Eres una mujer que debió nacer En otra época Y en otro país Y para mi mala suerte Yo me enamoré de ti En esta época y en este país Por lo menos no rechacen mi amistad Por supuesto que no La valoro mucho Y la necesito Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué pasó? Tú sabes por qué. Cuando empiece la carrera de ratas, quiero decir de candidatos a diputados. Lima se convertirá en un circo bastante divertido en los próximos meses. ¿Nuestros emisarios están listos para embarcar? El doctor Parvisier y el diplomático García del Río parten mañana. Siendo realistas, no creo que logren encontrar un príncipe alemán antes de mitad de año. Si no lo consiguen, buscarán en Inglaterra. Y si aún no lo consiguen, la medida desesperada es un primo de Fernando VII en España. Bastante desesperada. Traerá a un español. Cuando acabamos de declarar la independencia justamente de ellos, parece una broma de mal gusto. En último caso, que busquen una casa real rusa. En último caso, nuestros planes caerán en saco roto. Y el Congreso no elegirá a la monarquía, sino a la república, que es lo que quiere la mayoría. Incluso sus protegidos. El joven Robles, por ejemplo, es republicano hasta el Tuétano. ¿Logrará convencerlos de las bondades de un rey? Hoy anuncio mi candidatura como diputado al primer Congreso del Perú. Y quise que sea aquí, en mi alma mater. Juro ante ustedes, futuros colegas abogados, depender los principios y los valores de la república. ¿Eso significa que le hará la oposición a San Martín? ¿Por qué él nos quiere traer a un rey? Estoy convencido de que al libertador lo motivan las mejores intenciones. Jamás dudaré de su buena fe para con nosotros. Y confío en que después de los debates y la exposición de razones, incline la balanza de su entendimiento. Y finalmente, apoye un proyecto republicano. ¿Mejor una democracia que una monarquía? ¿De todos los males el menor? ¿De eso se trata, doctor Robles? Respóndanos, por favor. ¿A esto se va a reducir el destino del Perú? Este color está hermoso. Madre, por favor, por favor. Rosa María, no abuses. No puedes comprarte dos, como uno suficiente. Si fuera por mí, usaría un manto distinto cada vez que salgo. Están bellos. ¿Pero habrías preguntado a tu futuro esposo si te permitirá usarlos? Adolfo ya pidió tu mano y parece ser bastante serio. Lástima si no le gusta. Limeña que se precie siempre anda de tapada. Me lo llevo. Eso. No puede quejarse, madre. Gracias a Dios, no le falta trabajo como costurera. Tiene las manos mágicas para surcir. No puedo quejarme. Claro. Cuando tuve que acudir al más modesto de los oficios para no morir de hambre. Antes ni siquiera me simpatizaban las tapadas. Hoy agradezco que existan. ¿Catalina? ¿Qué haces vestido así para ir al mercado? ¿Te estás escondiendo de alguien? No. Es la costumbre. Nos vemos más tarde. ¿Cuál costumbre? ¿Cuál costumbre? Descubran ese rostro Supongo que no necesito explicar más de lo que ya les dijo Juanita Miriñaque A partir de ahora las coordinaciones se harán con ella Las muchachas entendieron Saben que la discreción es lo principal en la misión encomendada Exacto Discreción Es muy importante, es un asunto de vida o muerte Obviamente ninguna de estas hermosas damas Quiere terminar en el fondo del río Rimac Mi pequeño ejército de tapadas Las que me contarán los chismes que nos ayudarán a gobernar mejor Váyanse Mañana me harán el reporte de esta noche ¿Y tú, Juanita? ¿A qué pez gordo elegirás para que desembuche los próximos planes de los realistas? ¿No? Tiene que ser alguien importante Aún no lo sé ¿Quién sabe? Quizás usted termine otorgándome la orden del sol por importantes servicios a la patria Juanita A ti te daría todas las distinciones Los colchones hablan Y contigo hasta lenguas aprenden Mi consta ¡Constanza! ¿Qué hiciste con mis mantos? Al señor Adolfo nunca le gustaron Los doné de la caridad Mañana me compraré 10 nuevos ¿Quieres ver? Los vendedores de paños y géneros en Lima están apartidos Nadie te dará crédito Ni lo intentes A menos que quieras ser humillada ¿Por qué no te doy un cólico, mi serena? ¡Y revientas de una vez, bruja maldita! Antes de eso yo te veré caer Algo me lo dice Pronto No aguantarás tus ansias, cégate en celo Te acostarás con 100 hombres Y yo deberé caer Nadie puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo Mi marido No te metería a su cama aunque fueses la última mujer sobre la tierra Preferirá la ramera más sucia de la taberna Antes que a ti Apostar es pecado Y no me gusta Pero yo lo veré Luego de agradecer una vez más infinitamente su invitación para formar parte de la sociedad patriótica Me atrevo a comunicarle mi intención de postular como diputado al Congreso del Perú Me lo imaginaba Su presencia aportará mayor lustre y seriedad a esta contienda democrática Para mí es un infinito Inmenso honor escuchar esas palabras de boca del libertador y protector del Perú De más está decirle que mis documentos como ciudadano nacionalizado están totalmente en regla Por supuesto Que lo acompañe el mayor de los éxitos, señor de Soto Gracias Gracias, gracias Hasta una nueva oportunidad Con licencia Señora Fíjate al caminar Cuidado resbalas con tanto elogio y salamería derramada en el suelo Es español Lleva la corte de su majestad ingrustada en el alba Como todos los limeños Por supuesto En el fondo te ven como el sustituto del virrey La patria ha cambiado sus palabras Pero los símbolos son casi los mismos Que es la orden del sol Si no un nuevo título nobiliario Si el congreso aprueba la monarquía Entonces te habrás salido con la tuya Perdón Tú tampoco crees que yo quiero el bienestar de este país, ¿cierto? ¿Cómo no voy a creer en ti? Oposición en mi propia casa Lo que me faltaba Paco Te estás cayendo de sueño Yo ya me voy Así pueden descansar Pobre tu marido No solamente tiene que trabajar para comer Sino también para costear la campaña A menos que... Doña Emilia No pienso imprimir vales falsos En vano insiste No, pero yo no dije eso Lo que digo es que hable sinceramente con San Martín Y le digas que no estás de acuerdo con su idea del rey Y que te retires de las elecciones Antes de que él se siga ilusionando con tu apoyo Buenas noches Lo peor es que tu abuela tiene razón La gente en la calle prefiere la república El mismo San Martín tendrá que ceder ¿Y qué hará cuando sus emisarios en Europa Logren convencer a ese príncipe alemán? ¿Qué le hará después? ¿Mejor ya no venga? ¿Me apresuré? San Martín confía en que ganará su propuesta de la monarquía Por eso se adelantó Para que cuando el congreso diga aceptamos Ya haya un rey listo y en bandeja Paco, tienes que hablar claramente con él Y decirle que si te elige No votarás por sus ideas Mucho peor es que se decepcione Cuando las papas quemen Y te agarra ojeriza ¿Te imaginas ser odiado por el hombre más poderoso del país? El libertador no es un hombre de odios Es un humanista Pero su ministro y consejero no De acuerdo Casi ni te trabe, lo sabes Tienes que hablar con él Voy al campamento de los fajineros No te atreverás Necesito saber qué pasó con Miguel Antes de que hieran a Evaristo Él estaba furioso con él Sospecha que te robó Y tú no sueltas prenda tampoco Pero pienso que sabes que eso cree Tu hijo es un pretexto Tú quieres ver al Evaristo ¿Qué explicaciones le darás al Vicente? No lo sé Ningún hombre perdona que una mujer busque a su otro marido Cuando regreses no tendrás casa ¿O no piensas regresar? ¿Te estás yendo para siempre? ¿Y la Paula qué? Ya te he dicho que no lo sé mamá Cuida a la Paula por favor Estoy segura que ella va a entender Hija No te vayas a arrepentir No te vayas a arrepentir Amaneciste más recuperado La herida está cerrando Es así Pero la de tener un hijo ladrón Esa nunca va a cerrar No me hables así Vete si no quieres que mis hombres te boten a patadas Nos robaste a todos, Miguel Le diste el tapado a tu mujer, ¿no? Quise demostrarle que soy un hombre Que también puede resolver sus problemas También, el otro después del marido Hombre, ¿tú? Traidor es lo que eres Un miserable traidor Capaz de robarle a los tuyos con tal de complacer a una perra No la llames así Una perra que te permite meterte a su cama Después de haberse saciado del otro Pero esta vez te cobró caro, Miguel Te cobró haciendo que le robes a los hombres Que arriesgan su vida para salvar tu trasero Te cobró haciendo que tu padre te maldiga ¡Hijo, un ladrón! ¡Perdón! ¡Vete! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vete! ¡No quiero verte más! ¡Vete! ¡Vete! Vengo hambriento ¿Tu madre? ¿Tu madre? Mamá Chagustina Dígale mejor Decirme Decirme qué ¿Cómo estás? Creo que con fiebre Porque estoy viendo visiones Sabía que una herida así no podía matarte Hay heridas peores que una puñalada Como la tradición de una mujer Y la tradición de un hijo ¿Dónde está Miguel? ¿Has venido a verlo a él? O a verme a mí Dilo para saber que solo eres una aparición Y luego te desvanecerás Y luego te desvió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es usted la persona que estoy buscando. Mire, le explico. Lo que yo necesito, no sé si usted podría hacerlo. Agradezco mucho, me conceda unos minutos. Lo veo nervioso, amigo Robles. ¿Algún problema? Libertador. Cuando me propuso ser parte de la sociedad patriótica y me invitó a postular como diputado en el Congreso, no podía creerlo. Ni en mis más ambiciosos sueños imaginé ser tan afortunado a tan temprana edad. Pero, porque hay un pero, ¿verdad? Y de eso quiere hablarme. Y creo saber de qué se trata. Gracias a la irrestricta libertad de prensa de la que hoy gozamos, y que también se la debemos, sabemos que hay dos emisarios suyos buscando a un príncipe alemán para que venga a reinar el Perú. Y usted es un republicano convencido, el mejor estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de presión de aberración, cambiaron mi rey por un rey, aún con un parlamento como equilibrio de poder. Piensa exactamente igual que yo, suerte. Tanto como aberración, no, pero... ¿En qué momento cambió de opinión y por qué? Cuando vi lo que la República le hizo a mi país, a mi propio país. Cuando vi el caos, la anarquía y el desastre que ocasionó en el Río de la Plata. Cuando entendí que las ideas nobles y elevadas se echan a perder, con la codicia, la ignorancia, el abuso, que cuando se juntan, destruyen todo lo que tocan. Y cuando sentí que en el Perú pasaría lo mismo. O algo peor. Necesito que confeccione las cintas que sostendrán la condecoración que el libertador otorgará a los vecinos más destacados. La Orden del Sol. ¿Ha escuchado hablar algo en la prensa? Se ha quedado muda, señora. Entiendo la emoción. Está en la casa del libertador protector del Perú. Nada menos. El libertador es un hombre de gustos muy sencillos. Pero eso sí, es muy exigente para los detalles. Dígame, ¿usted se siente capaz de cumplir tal encargo? La verdad es que me pidió a mí que lo haga, pero yo soy muy mala cosiendo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Isabel. Solo llámame a Isabel. Será un honor, señora. Aquí están. Revísenla, por favor. Son hermosas. ¿Sí? ¿Son adecuadas? Sí. Así como creo que la educación es tan importante como el alimento y el agua, creo que mientras no igualemos el nivel cultural de las personas, debemos centralizar el poder, regular la participación para no afectar el bien común. autoritarismo ilustrado a la manera de Federico de Prusia y otros. Y usted sería mi volteo. Ayúdeme, Robles. Sus compatriotas no están preparados para gobernarse a sí mismos. Un parlamento ayuda a enraercer un equilibrio más ordenado. ¿No será mucho afán de congraciarse con los nobles y los aristócratas que tanto lo presionan? Es una idea razonable, pero no basta. La oposición es fuerte, sin duda. Los aristócratas y los nobles han conseguido que la gente humilde los siga a cambio de dádivas y regalos. Por desgracia es verdad. En Lima los pobres votan a favor de los ricos. Esperan beneficios, limosnas, puro clientelismo. Le parece buena idea darle el poder a esa gente. A la masa. Para decidir un gobernante. ¿Y no le parece mucho más riesgoso darle todo el poder a un rey que si tuviera mayoría en el parlamento podría volverse un tirano? Entiendo sus razones, comprenda usted las mías. Me dolería mucho que el Perú caiga en el caos. Se lo juro. Si podemos evitar lo malo, ¿por qué no? Usted es el protector, lo sé. Pero, ¿qué si es necesario que los peruanos cometan los mismos errores en lugar de ser tan protegidos? Me temo que no conseguiremos ponernos de acuerdo, Robles. Siga con su campaña y sus condiciones. Confío que con el tiempo probará el verdadero sabor de la política y me dará la razón. Es mi sincero deseo. Las medallas son pesadas. No tengo idea de cuánto, pero necesito que le haga dobleces a las telas para que pueda sostenerlas. No se preocupe, señora. A diferencia de otras costureras, usted es de pocas palabras. Qué gusto haberla conocido, doña Isabel. ¿El libertador siempre duerme aquí? Las rutinas del libertador son muy suyas. Le ruego me perdones. No debí preguntar. No, no se turbe. Es natural la curiosidad. Ahora vamos por acá, por favor. Tenemos que hablar. Venga. De los pagos, de los plazos. Es muy importante. ¡Aquí está, casera. ¡Lleve para chiquito! ¡Caserita! ¡Lleve su ranadilla! ¡Quita, caserita! ¡Muy! ¡La cacera! ¡Lleve para chiquito! ¡Madre! ¡Canata! ¡Canata! Catalina, me tomé el día libre. Vamos a una casa de campo que expropie a un español fugado. ¿Sabes que expropiamos muchas? Sí, sí, te lo voy a tocar, me gritaré. ¿Estás decidida a que hunda pelagatos de tu esposo? Ya te dije que si yo lo decido, no será diputado ni de las hormigas. Puede tener cientos de mujeres a sus pies. ¿Por qué me acosa? Justamente porque te finge es difícil. Si este es un juego, hace tiempo que ya me fatigo. Ven conmigo. Déjeme en paz. Que vengas. Déjeme en paz. Catalina, ¿ese era el ministro Montiagudo? Antonio, por el amor de Dios, no digas nada. Ya no puedo más. Otro que se cree con derechos sobre todas las mujeres. Pero es el segundo hombre más poderoso después de San Martín. Por más infame que resulte, ¿qué podemos hacer contra él? Piensa que él tampoco quiere un escándalo. No se arriesgará. Se vengará de Paco. Ese es mi gran temor. Si es así, le contamos todo desde el principio. Yo te ayudo. No. ¿Te imaginas a Paco retándolo a duelo o reclamándole con violencia? Lo mandará a la cárcel. Le inventará cualquier acusación y es capaz de mandarlo a fusilar y yo me muero. Entonces, ¿qué, Catalina? ¿Cederás? ¿Te acostarás con él? No, ¿verdad? Tampoco es correcto que Paco no sepa todo esto. Te suplico que me dejes hacer las cosas a mi modo. Jamás cederé ante ese sujeto repugnante. Pero tampoco puedo permitir involucrar a Paco y menos a sus ambiciones personales. A menos que sea necesario, pero Paco es mi esposo. Y si puedo protegerlo, lo haré. Él necesita saber la clase de monstruos que lo rodea. No puedes estar protegiéndolo como si fuera un niño. ¿No puedes verlo así? Catalina, hay una línea muy tenue entre cuidar y mantener a los que amas en la ignorancia. Puedes fallar, incluso con las mejores intenciones. Mi nombre es Francisco Robles de Mendoza. Soy abogado y candidato a diputado para el próximo primer congreso. Y defenderé los principios de la república. Por un gobierno elegido por nosotros mismos. Entonces que se vaya a San Martín, que es extranjero. ¡Eso! ¡Ay, calma, calma! Calma, vecinos. No seamos ingratos con el libertador. Él nos dio la emancipación. ¿Y de qué nos sirve la emancipación? Si los precios suben y no hay trabajo. Sí, sí. La culpa la tiene San Martín. Por mazón y por ateo. ¡Sí, sí, sí! ¡Calma, vecinos! ¡Calma! Reconozcamos que es mejor poder elegir. ¿Qué elegir ni qué nada? Es mejor obedecer y ya. Usted obedezca a los curas. Con el imperio de los incas estábamos mucho mejor. ¡Cállate, indio de pesciero! ¡Estamos mejor poder del rey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estamos mejor poder elegir! ¡El mi rey es el mejor! ¡Es el mejor para todos! ¡Es el mejor para todos! ¡Fuera! 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 Ya váyate. Tu marido debe estar preguntando por ti No te moriste pero aún estás débil, come Durante años me han herido muchas veces Y no he necesitado de mujer que me cuide como a una guagua Come y calla Hay gente de a pie con ideas tan extrañas Que a veces me provoca darle la razón a San Martín ¿Qué tan rápido te convencieron de que te conviertas monárquico? ¡Cállame que trefe! Nos espera un largo trabajo con la educación, hermano Empezando por enseñar a leer y escribir Que las mentes se abran a otras formas de pensar Y que no vivan dominadas por la ignorancia y por el miedo Cuidado con ser tan sensato que nadie te quiere escuchar, Paco Tú no necesitas un mensaje claro, contundente y sencillo Recuerda que la emoción siempre vence la lógica ¿Sabías que la pequeña Lucía ya sonríe cuando me ve? ¿Se te derraman las babas por tu hija? Mira, acá, la baba Límpete, límpete Volviste muy extraña de la Magdalena, madre Es por la cantidad de trabajo que acepté Espero cumplir ¿Las cintas que te pidieron en la iglesia? Sí Cumplirás, no temas La tela está hermosa y muy fina ¿Para cuándo tienes que entregarlas? No tengo fecha exacta Pero pronto Sí Pronto Así me quedaré más tranquila Tu marido te va a matar si decides volver ¿Te importa? Si no te importó echar a tu hijo sabiendo que no tiene a dónde ir ¿Qué te puede importar el resto? Yo no quiero ladrones ni esclavos de rameras en mi batallón No me sorprende que lo creyeras tan mal Eso pasa cuando los hombres abandonan a sus mujeres y se largan a la guerra Nosotras tenemos que ver cómo nos las arreglamos No tardaste en conseguirte otro marido Bien que te arreglaste Y me equivoqué porque no sirvió de nada Todavía tengo fuerzas para no dejarte ir No las tienes Pero fingiré que sí solamente para no herir tu orgullo No te importarás, no te importarás en mi batallón No te importarás, no te importarás, no te importarás ¿Jurge empezar un censo de electores, al menos en Lima y la costa? En la Sierra Sur y en las zonas aún gobernadas por la Serna va a ser imposible. ¿Cómo se va a hacer para elegir a los representantes de allá? Porque finalmente supongo que deberá tratarse de un congreso peruano, no solo limeño. Es una de las preguntas que nos hacemos. Imagino que no habrá más remedio que elegir representantes limeños que tengan ancestros de Cusco, Arequipa, Huamanga y estas zonas. Su esposa está cansada. Perdone nuestra tediosa conversación. No se preocupen por mí. Quizá tendrá algún libro o alguna novela que me preste para matar el tiempo. ¿A doña Rosa María le gusta leer libros que no sean religiosos? Es su defecto más gracioso. Una pequeña falla de familia. No se preocupen por mí. ¿Quién vive? ¡Ladrón! ¡Pocorro! ¡Ladrón! ¡Se escapa! ¡Tomás, Víctor! ¡Un ladrón! ¡Tomás! ¡Un ladrón! ¿Te vas? Ojalá puedas perdonar a Miguel. Seguro sufre mucho. No creo que Vicente te reciba. Me las arreglaré con él. Anoche volviste a ser mi mujer. Te equivocas. Anoche entendí que no le pertenezco a ninguno. Que me las puedo arreglar sola. Como siempre me las he arreglado. Sola. 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 Están muy equivocadas, señoras. Los legítimos propietarios son mis hijos acá presentes. La patria los recompensó por su valor en batalla, otorgándoles esta propiedad como recompensa de lo que hicieron. La patria los recompensó, otorgándoles lo que nos robaron. Señora, tenga cuidado. Mis hijos son patriotas, no ladrones. ¿Y cómo debo llamar a los que reciben el fruto de 40 años de trabajo honrado de mi difunto marido, que murió del disgusto por un despojo tan cruel? ¡Ladrones! ¡Embusteros! ¿Suegra? ¿La despertó Orián antes de su nieta? No, ni lo sentí. No, se me fue el sueño. Anda a descansar. Segura que solo vio a un hombre y no a una pandilla de bandoleros. Por suerte era uno solo. Huyó como un conejo. Sin duda era muy joven y ágil. Joven, ¿alcanzaste a verle la cara? Por supuesto que no, estaba muy oscuro. Me ha llevado el peor susto de mi vida. Pero hizo lo correcto, doña Constanza. A esos pillos se les da un tiro entre los ojos y santo remedio. A los robos hay que responderles con pólvora. Esa sería una buena frase para tu campaña de diputado. Pólvora para el crimen. Hablando de eso, dicen que hay una ordenanza para que los civiles entreguen sus armas de fuego. ¿La has desobedecido? ¿El libertador no le gusta escuchar eso? La alarma es mía y don Adolfo no es responsable de mis actos. ¿Me denunciará? Cálmense. No se pongan nerviosas. Ya pasó. Ya pasó. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Estás herido? Paco. ¿No llevas golpes o heridas? Parece que pasaste toda la noche aquí en la intrapedie. Tengo mucha sed. Tengo frío. Vamos para mi casa, ¿sí? Necesitas descansar. Vamos. Evaristo, he hecho a Miguel. ¿De dónde vienes? Fui a buscar a mi hijo, pero no lo encontré. Sin mi permiso. ¿Es todo lo que tienes que decir? Sin tu permiso también lo parí. Fui por mi hijo. Dile a Paula que ya volviste. Yo sé lo que tengo y debo de hacer. que se lo entreguen en su mano. Fueron muy estrictos. ¿Algo en que pueda ayudarlo, comandante? Sí. Ni una palabra a nadie de este encargo. Se lo prometo, comandante. A nadie, Félix. Ni siquiera a mi esposa. A nadie. Mi vida depende de tu discreción. Soldado, Félix. ¿Pasó algo en el campamento? No, el soldado ha venido a reportarse, nada más. ¿Desea conocer a nuestra hija? Su nombre es Lucía. Todos los días se pone más hermosa y crece muchísimo. Entra a la casa, soldado. Así nos acompaña a tomar chocolate. Bueno, pase, por favor. Qué hermosa tapada. Ella es Isabel, la costurera que va a confeccionar las cintas para la Orden del Sol. Es un honor, libertador. Qué bueno. Le agradezco por fresmero. Ya regreso. Con licencia. La orden del Sol. No, 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 no. El sombrero. El sombrero. "...ya regreso..." El sombrero. El sombrero. El sombrero. El sombrero. Gracias por ver el video.